Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. Bienvenidos, bienvenidas a La Maldición Gitana, su programa favorito porque bebes los lunes y bebes toda la semana. Y creo que se ha cumplido, bueno, esta semana que acaba de empezar, bueno, la pasada sí vivimos como bien sabroso, ¿no? ¿Cómo está tu cerveza, Chino? Vean, y Chino no es de cerveza. Está deliciosa. Jeine, que patrocínanos. Eso, eso, eso. ¿Está rica? Déjamela, pruebo. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! Yo que no veo, hasta se me antojó. Está buena. ¡Mmm! Sí, sí, sí está muy buena, ¿eh? ¡Qué natural! Sí está muy buena. Y primero aquí tengo a mis compañeros de cada semana, Chino, que ya lo vieron disfrutar una buena Heineken. Arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales. Eso. Y Algonis, que llegó temprano porque llegó conmigo. Porque venía contigo. Discúlpame, cabrón, pero la semana pasada llegué antes y sin la ciencia. ¿Y se te olvidó? ¿Qué? Se te olvidó que llegaste antes, ¿no lo mencionaste? No, pues no, o sea, güey, tampoco hay que mamonear. Una vez que llega temprano, pues no puedes. ¿Tendrías la oportunidad? Pero lo más importante de este programa, lo que se lleva, se lleva hablando, pidiendo, rogando que sucediera. Por fin. ¿Patrocinio mezcal? Eso, 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 también eso, pero lo más importante es que aquí tengo una gran querida amiga que admiro, que me parece una de las personas más divertidas, más inteligentes, más neta, que pueden encontrar en redes sociales, ahorita las pueden encontrar. Y aparte de que deleita, yo que soy Joto la veo y digo, guau, qué chido está esto. Qué chido está esto. Qué chido está esto. Qué eres Joto. Ah, qué. No, no me, no me digas. No me digas. Era tu día, sí. Parece que era una cita que me... Con tus amigotes. Con tus amigos, claro. Sí, sí, sí. Qué heterosexual es que me traen con sus amigos. A ver, a ver. Jugar unos fifas, me dijo. Jugar unos fifas. Bueno, ya escucharon. Yo creo que muchos conocen su voz porque, ah, tiene, tiene carrera. RMX, este... Uy. ¿Cómo se llama el otro? Club Mejores Amigos. O sea, no, pero el estación. Ah, eh, ¿cuál otra? Pues, ¿cómo se llama esta estación donde salía? Ah, pues esa, yo mobile, pero... Yo, eso, eso. Bueno, Club Mejores Amigos, era buen programa. Era muy buen programa, pero estamos muy peleados con ese lugar. Sí, yo sé, yo sé. Pero aquí con ustedes, Polina Carreño, para que la vean, la miren. Sí, aparte tapatíos, aquí hay gente bonita hoy. Hay tapatíos. Y el chino. Y el chino, ah, ¿viste? Dijo gente bonita y el chino. Y el chino. Así le hizo. Ah, sí. Así le hizo. No, dije... Sí, claro. Sí, se puede decir todo. No, dije, hay gente bonita hoy. Bueno, hay cosas que no puedes decir. Y el chino. Porque el chino está bonita. Porque te puedes decir cuáles son, porque te las diría. Ok, claro. Pero según yo, o sea, la de la... Todo, ¿no? Pues cosas racistas. Ah, bueno. Cosas clasistas. Homofobia, solo Stevie. Solo Stevie puede ser homofóbico. Nah. 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 Pero bueno. Qué rica cerveza. Qué deliciosa cerveza. Bienvenida. Por lo que entiendo, por lo que entiendo, Stevie, por lo que entiendo, Stevie, conocido en Guadalajara como Enrique. Como el Teca Junior. Como el Kikirrin. Teca Junior. Sí, papá Kikirrin. Ah, Kikirrin. Ay, qué hermoso. Sí, cierto. Sí, 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 sí. Así me dice. Ja, 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 ja. El Kikirrin. Eso es todo, Kikirrin, decía. Exacto. Ese es mi Kikirrin. Ese, ese, sí. Seguro se volvió y le dijo a tu mamá, bestia, si le va a las chivas. Se emociona, es que le mandé un meme. Hoy, donde se burlaron de las chivas, y mi papá se puso muy orgulloso de, ay, no importa, mi papá de a huevo. Hablaste de fútbol. Y yo, pero papá, si entiendes que se están burlando. No importa, pero lo mando. Ah, tu papá le va a las chivas. Mi papá es chivero, chivero. Y yo también, yo también, sí, nomás, no, no, no juego, ni lo veo. Nomás no lo sigo. O sea, nomás me vale mal. Nos fue mal, de hecho, nos fue de la chingada. Muy mal, ¿no? Sí, nos fue muy de la chingada. El femenil es el único que sí está dando el ancho, la verdad. ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿De bebé? Sí, sí, sí. Es buena liga. Pero le la sigue ganando y eso está muy raro. ¿Qué pedo? ¿Qué sucede ahí? Están enlachados, no se vale. Ah, mira, les dimos carnita, les dimos carnita. No se vale. Que además, digo, es como odiar a la América, ¿no? O sea, no ves el fútbol, pero te cague la América. Exactamente. Bueno, por el chino. No vamos a poder ser amigos, entonces. Ay, bueno, pero, o sea, igual me vale madres el fútbol. Ah, bueno. Sí podemos. Eso. Sí se puede. Te perdonamos que le vayas a la América, que uses short, hasta en ocasiones especiales. Ay, que tus gustos simples, tu espagueti a la crema, la cerveza, Heineken. Tengo un tema donde dijimos, ¿cuál sería tú el último platillo que pedirías para morir? Y cada quien, pues, con una cosa. Y Chino dijo, quiero espagueti con crema. Ay, pues a lo mejor es un platillo especial. Está rico, me gusta. Más que un platillo especial, pues es que me gusta el espagueti con crema. ¿Con jamón? Con jamón, con cubito. Cubito de jamón. Cubito de jamón. ¿Frio? Sí, frío. Frío. ¿Con pimienta? Sí, también. Ay, mira, ustedes podían comer, compartirla. Nada más fue un día a Bellas Artes, a ver, danza y ya le echa especias. No, siempre le he echado. Siempre le he puesto, siempre le he puesto. Porque el sábado pasado fuimos de aventura a Bellas Artes. Saludos a George, estuvo chido. Fue nuestra primera película. La maldición va a Bellas Artes. La maldición va al teatro. La loca maldición gitana va a Bellas Artes. Y Chino salió cambiado. O sea, sí. Ya habla de cosas artísticas. Ya habla de especias. ¿Sabías que viene el del oriente? Le echa todo, ¿no? Ya, que a la cerveza. A la cerveza. A la manzana. Le voy a echar un poco de pimienta a la cerveza. Prueben este cardamomo. Cardamomo. No sé qué es el cardamomo, pero ponle. Vean, vean. Te vamos a enseñar qué es el cardamomo algún día. Eso aprendiste en Bellas Artes. Y en Europa aprendió que es un gin tonic. Ah, sí. Ah, sí. No, desde aquí. ¿Te acuerdas ese día que fuimos a ver a Rigoberta? Sí. Oye, esto está muy delicioso. Está muy delicioso. Y es de, esto es lo que hace tu hermano. O sea, sí, es gin tonic. Pero bueno, vamos con las reglas que no explicaste por lo que entendí. Sí, claro que sí le dije que tenía que traer tres temas. Ajá, por aparte me explicó. Ok, son tres temas. Son tres rounds de 20 minutos. Excelente. Durante esos tres rounds de 20 minutos tenemos que platicar. Y tu tema tiene que salir. Ok. Así, sin que se den cuenta nada. Sí, lo más orgánico. Lo más orgánico posible. Si yo me doy cuenta, digo, ah, lo metió forzado. Y entonces lo bebes. Ok. Para empezar el round, se tiran los dados. Ok. Y la persona que saque el número más alto decide si arranca con su tema o si se lo cede a alguien más. Muy bien. Si dos personas sacan el mismo número en el dado, esas dos personas te echan shot. Si todos sacamos el mismo número, todos bebemos. Todo es beber. Y aparte también la gente que en casita. Ref, si usamos referencias de cultura pop, beben en casa. Sí, Gonzalo, me esplenea, beben en casa. Beben en casa. O sea, si yo explico lo que ya alguien más dijo. Beben en casa. Beben en casa. Ok. Muy bien. Y hay más cosas. No me acuerdo. Ahí está. Pero bueno, las vamos aprendiendo sobre la marcha. Excelente. Nadie regresa. A regla número cinco. Todos regresamos en Uber. Eso. O en metro. Porque tú eres este. De hecho, no. Todos regresamos en metro. ¿Y la ley Regina Blandón? ¿Cuál es la ley Regina Blandón? Si no tienes tema, bebes. Bebes. Ah, sí, porque Regina Blandón puso que si nadie. Yo generalmente llego sin tema, pero esta vez yo traje tema. Ok. Sí, eres muy especial. Claro. ¿Ustedes de dónde se conocen? Se conocen de la radio. Vayan contando. De la radio. De la radio. De hecho, estuve, llevo rato colaborando con ella, pero. Pero nunca te pagamos. Pero nunca me pagaron. No, pero, pero, sobre todo en RMX solo nos conocimos hasta el final, solo escuchaba tu voz. El penúltimo día de la estación nos conocimos. Ajá, pero ya se va a acabar la estación aquí. Ay, hola, ¿cuántas? Ay, nosotros somos los sustitutos de esa. Nosotros entramos en el lugar de eso. Sí, le rato. Malditos. Me acuerdo que en la. Ya sacas problema. Ya saqué dos. En la inauguración de. Uno. De Shake Shack. Ah, ¿qué te viene de ahí? En el Shake Shack. Ah, pues a mí me llegaron a presentar como. Mira, te presento a no sé quién. Tres. Trabaja. Cinco. Eh, eh, Carreño sacó el más alto. Tú. Uno. Ay, uno, dos, tres, cinco. Muy bien. Tú decides si empiezas o alguien de estos tres perdedores. Yo quiero que empieces tú, Steve. ¡Yay! Con la confianza que te tengo. ¡Yay! Muy bien. Bueno, pero antes de empezar, terminenos de contar esa historia. ¿Cómo se conocieron y eso? Pues así. Pues ya la conté. Sí, ya la conté. Ah, sí, parece que no conoces a Steve y le dice, o sea, llega alguien, le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué bien te ves? Mejor amigo. Sí. No me dijo qué bien, pero nos encontramos en Shake Shack. O sea, ese día ahí, después nos invitaron a la inauguración de Shake Shack y ahí la volví a ver y ella dice, ah, ya dos veces en un día ya somos amigos. Ah, sí, es cierto. Está bien. Sí, es cierto. No me acordaba. A mí me costó como un mes. ¿Qué? Ser tu amigo. Nah. Pero un mes de programa, que son como... Cuatro programas. Cuatro programas. Son como seis horas. El primer programa yo llegué encabronado porque está crudísimo y es de no quiero beber, estoy, quiero dormirme. Entonces yo llegué, de hecho en el programa dicen, ese vato no está, ¿para qué lo llevan? Y ya conecto y ya al final le digo, eh, abro el programa. Luego vino Carlos Vallarta y se dio cuenta de lo que es no estar en el programa. Ay, no se te va a olvidar nunca eso, ¿verdad? No estuvo aquí, estaba ahí sentado, pero no comentó, no nada. Se veía nada más como entraba su manita para recoger. Se perdió su cámara y metió, solo se veía su bracito. Ay, pobrecito. La gente cree que no estuvo Carlos Vallarta. Pero se escuchaba perfecto, se escuchaba perfectamente. Ay, su silencio. Su silencio. Su silencio. El gis. Pues bueno, corre el tiempo. Stevie, padrísima historia. Es más, ¿sabes qué? Qué buena historia, vuélvela a contar, ¿cómo se conocieron? ¿Eh? Pues en el programa, ¿por qué? Ay, corre el tiempo. Ok. Y yo, ¿qué otra vez? Este, pues fíjense que estoy leyendo porque también leo. ¡Guau! Desde que solo veas la televisión en vivo. ¿Y leía tweets? No, también leo, a veces leo. Fíjense que estoy leyendo una novela que se llama They Both Die at the End. Ellos mueren al final. Ok. Y me llama la atención porque la quieren adaptar. De hecho, iban a hacer la serie, pero ahora la van a hacer película. Ahí están como esta cosa. Pero la historia me llamó la atención y quiero plantearles qué pasaría. La historia nos presenta en un futuro no tan lejano donde se puede ya predecir la muerte de cada persona y se le puede avisar, pero se te avisa con 12 horas, con un día de 24 horas de anticipación. Entonces, tú estás ahorita tú bien feliz y te marcan y te dicen, tú te quedan 24 horas. Y de eso trata de dos jóvenes descubren que les quedan 24 horas y qué hacen en sus últimas 24 horas de vida. Yo leí una antología de relatos parecida. Se llama La Máquina de la Muerte. Está bien chida, güey, porque todo esto, la que yo te cuento, empezó a través de un blog en internet. Unos güeyes tenían el blog que era de Dinosaur Comics, una cosa así. Y eran siempre dos monitos, dos dinosaurios contando cosas. Y a partir de ahí, dijeron, nació la premisa. ¿Qué pasaría si una máquina pudiera decirte el día que vas a morir y cómo vas a morir? Y a partir de ahí, los fans del blog empezaron a mandarle sus historias. Y se puso, o sea, explotó tan cabrón el fenómeno que hicieron la recopilación de los mejores relatos y lo editaron en una antología. Está bien chingón y además está ilustrada bien, bien suave. ¿Cómo se llama esa? La Máquina de la Muerte. La Máquina de la Muerte. Eso es una idea que de otra forma se ha visto, ¿no? Sí, pues sí, deja que... Pero la idea aquí es que te avisan, o sea, no te avisan una semana, sino... El aro es una semana, ¿no? Sí, seven days. Seven days. Por ver la película con... Entonces, la cuestión es que te avisan 24 horas. Qué delicioso cerveza, Stevie. Está muy buena, yo sé, yo sé. Por cierto. Está muy, muy buena, yo sé. Heineken. Como que me suena de Europa. De hecho, es lo que toma James Bond. Ya, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Con razón. Le pagaron... Le dieron un paro de esta cervecería para que dejara el martini seco y bebiera. En las últimas películas ya se lo bebe Heineken. Oh, no sabía eso. Podían ser como misóginos. Pero pues eso es siempre. No. La chingada. Pero bueno, el punto es... O sea, aquí lo planteo. Les gustaría y qué harían esas 24 horas. O sea, ¿qué te gustaría? O sea, no te puedes escapar a eso, pero ¿te gustaría que te dijeran o qué pedo? O sea, no sabíamos si mañana se lo... Ay, el último día. Pues me gustaría que... No me gustaría que me quedaran 24 horas, pero si solo me quedan... ¿Qué harías eso? Ya saberlo está bien. ¿Pero qué harías? Pero si te gustaría saber... Pues yo creo que llorar unas... Por lo menos 10. 10 las gastas llorando. O sea, eso perderías, ¿no? No irías a gastarte el dinero o no sé. ¿Cuál? Bueno, sí. Puedes endeudarte. Ya, verdad. Sácas una tarjeta de crédito y a la... Este es de Coppel y a ti, este es de... Bueno, puede ser, puede ser. Sí, pero también gastarlo en qué? Porque te quedan 24 horas para disfrutar esos gastos. Ese iPhone. Más tardas en vincularlo ya, ya me morí. En lo que se pasa de tu teléfono al otro. La actualización. Si no, a ver, ¿en qué? No, pues sería en... Un viaje no. No, pues no, es 24 horas. En putas, dinero, alcohol, digo, alcohol, drogas, todo eso. Eso me gusta. Es más o menos como lo que... Eso es de lo que te mueres, de sobredosis. Venciste el pronóstico, te muriste antes de otra cosa que no estaba relacionada con lo que te decía. Órale. No, pero ¿qué tal si siento si te mueres antes? ¿Qué pasa? Ah, eso está padre. ¿Se cancela? ¿Se suicidas? A ver, a la autora. A ver, ¿qué está pasando aquí? Bien, sabe, porque si está predestinado a lo mejor... ¿Vieron el video del güey que se aventó en Monterrey del...? No. No. ¿De qué? Pero termina de contar. Un güey, justo hablando de eso, de suicidarte y que no salga. Un güey se avienta de un segundo piso en Monterrey. O sea, pero está el video grabado y se avienta y cae en el toldo de un coche, rebota. No mames. O sea, se estaba tratando de suicidar enfrente de todo el mundo y... Nomás se rompió una pierna. No, ni se fracturó. Verga. No mames. Ni se fracturó. O sea, a veces no. Como el niño que atropellaron. ¿Qué película era donde la muerte no estaba, que todos se querían suicidar y no podían? Había una película, ¿no? Que la muerte se tomaba vacaciones y que por eso la gente no se podía matar. Había algo, no me acuerdo qué. También había una película donde... Bueno, no sé si era... O esto me lo estoy inventando. ¿Cómo que es? Sí te lo estás inventando. Escríbel, escríbel. Escríbel. Dice BetSeller mañana. Donde estabas tratando de evitar a la muerte. O sea, tienes... Es lo que te dije. O sea, tienes el pronóstico y tú tratas de evitarlo o tratando... Cambiando la muerte como estaba predicha, pues. Pero, ¿tú qué? ¿Te irías a Guadalajara o te quedabas aquí? Así de, gracias por tu participación, Chilo. No, ya me quedo aquí a gastarme todo el dinero que traigo. Nada más le tienes una llamada muy bonita a tus papás de, ay, pues los quiero, chido. Pues, dos minutos y ya. ¡Chido! Un mensaje de un voice note. Sí, un voice note de dos minutos. Pues que me muero, bye. Sí, que te contesten. Estoy en llamada, ahorita lo escucho. Lo escucho mañana, ahorita no puedo. A ver, buena idea, ¿yo qué haría? No, no iría por mujeres, no. No, o sea... Irías por hombres, ya sé que lo querías probar. Irías por mí. Irías por mí. Sería el momento, llegaría como choche de bronco. Así, chingas de globos. Te diría, Stevie. Hoy es el... Stevie, me quedan 22 horas, porque las dos que tardé en llegar a tu casa, por el tráfico. Por el tráfico en la ciudad. Sí, 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 sí. Este... ¿Y tú qué harías en ese caso? Ya estoy depilado. Siempre estoy listo. Siempre estoy listo, sí. Venga. No, no sé. Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada que ha estado rondando este podcast a lo largo de las dos temporadas. No, de hecho yo la saco mucho. Yo traigo un pedo con eso. Recuerdo que en la primera temporada fue... Cuando salió lo del espagueti, fue por eso. Es tu último día en la cárcel. Y te vas a morir. Y entonces, ¿qué? ¿Qué vas a cenar? No, pues es un espagueti a la crema. Yo dije, ya se hizo el chiste. Sí. Y hace dos semanas, tres semanas fue de... Con Emiliano Gambo. Ya va a babar el mundo. ¿A dónde te irías? Y entonces así de... Ay, sí que... No, pues yo me quedo aquí. Se metió en pedo. Y... Ay, ¿no te vas a ir a España? Y así de... Y ya. Y ya. Y ya está aquí al lado. Entonces le dije, te escuché, cabrón. Sí, sí o yo. Hasta dijo, pero bueno. Creo que probaría muchas drogas que no he probado. Ajá, es que yo ya lo he probado. ¿Cuáles son las que no has probado? Y saldría así. Y saldría... Fentanilo. Fentanilo. Y así puras son horribles. Fentanilo, crocodile. Y este... ¿Cómo se llama? Todavía crocodile. No, eso fue hace como de 10 años. ¿Era lo mismo? Creo que es... No. No, no, no. Según ya son distintas. Y ya para cerrar, con la que se murió Michael Jackson. Es una mona, ¿no? Ya también una mona. Bueno, no sé si... Este es... Este ya le he probado. Propofol, ¿no? Propofol. Propofol. Una cosa así. Propofol. Que es así como un... Para caballos. Este... Calmante, ¿no? Wow. O sea, la mona... Pues no, 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 no. ¿No tiner? Digo, creo que todos hemos probado la mona así, voluntariamente. ¿Por qué? No. O sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo? A ver, platícanos tu infancia, Gonzalo. En Mérida había muchas monas, ¿o qué? Mi primera experiencia, mi primera experiencia con una... Ay, espero tu mamá lo esté viendo. Este... Fue involuntaria. Me acuerdo que justo para el día de las madres, ahorita que me llamaste a mamá. Ese fue el regalo de mi mamá. Estoy monada. Anda bien monqui. Anda bien monqui, mamá. ¿Qué es eso, mamá? Mamá fue... Mamá... Hoy puedes salir, no voy a tener hambre. No, el regalo era, le pintamos un vitral en la escuela y las maestras, pues eran los años noventa, no tomaban las precauciones que toman ahora, los papás no podían demandarte. Y pintamos un vitral y me acuerdo que la pintura nos puso a todos. O sea, pero recuerdo que llegar a mi casa y sentirme así, que me daba vueltas todo y mi mamá cagada de risa, de que estábamos drogadísimos. Y al día siguiente todos los niños platicándonos lo mal que nos habíamos sentido. Esa maestra es bien chida. Guau, guau. Esa maestra de cagada me dice que... Primero de primaria, primero de primaria y ya de ahí... ¿Pero por qué es normal la mona? A ver. Pues porque el tíner, o sea, ¿cuántas veces has pintado tu casa? O sea, los vitrales estos, ¿qué tipo de pintura era o qué fue? Se tenía un sorbente. Ah, ok. O sea, es una pintura líquida que se cristaliza y está... No mames, andabas bien monqui, güey. Andábamos moneando. Este, los niños. Andábamos moneando a los niños, güey. Qué chido. Sí, 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 sí. Estuvo... Estuvo padre. Mira, no somos los primeros niños que monean en este país. De hecho. Se está poniendo de oscura esta conversación. ¿En Acapulco? No, pues ustedes preguntaron. Oye, hablando de las monas y de andar drogado cuando estabas morro, yo últimamente he estado viendo mucho en la televisión, sobre todo en los programas de entretenimiento, que las personas se drogaban con... Bueno, y no es algo reciente, sino ya lleva muchos años. Las personas se drogaban con jarabe para la tos. Yo nunca sentí los efectos del jarabe para la tos. Salen los Simpson. Ahora estamos viendo Modern Family y también en Modern Family salen así de que... Ay, le di el jarabe para la tos que era para la noche y todos andan así. Jamás sentí una sensación de esa. Es que en México es otro tipo de activo en el jarabe de la tos, el de Estados Unidos, que es el lean, el bebelín. Cuéntame más. Vamos, te duermes. El lean es lo que toman los raperos, que son frascos de jarabe para la tos con no sé qué, como un agua loca. ¿Y por qué los raperos? No sé, hizo muy famoso entre los raperos. ¿El jarabe de Krusty? Justin Bieber es súper fan de eso. ¿Sí? Y cuando chocó su Lamborghini, no sé qué chingados, era porque estaba en lean. ¡Qué güey! ¡Guau! Después le dio a line. Sí, exactamente. Ah, está campeando el Gonzalo. Me tomé unas cucharadas de Big Vaporrú. Ok, hay que probar eso entonces. Habrá que probarlo. O sea, era el punto, ¿no? Así, en el próximo programa. Shot, shot, shot de jarabe para la tos con gringo. ¡Guau! ¡Imagínate! Pero gringo, tiene que ser gringo. Gringo, sí, claro. Siries, patrocínanos, por favor. Siries, por favor. ¿Y a poco eso te lo, o sea, si compras uno de esos, te lo puedes traer en la maleta? Eh, no sé, la verdad. Casi no, no sé tanto, no sé tanto. Me drogo solo en Estados Unidos. Cuando voy es cuando lo pruebo. Si aquí no conozco raperos de aquí, no me gusta el rap de aquí. No, sí, a mí me gusta el gringo. Un rap gringo. Este, ¿tú qué harías, Chino? Ahora que, ahora que eres ya de mundo, que ya eres, que ya estás cultivado. Con mi monóbulo. Con tu monóbulo. Sí, de que termino los programas de Carlos Vallarta. Que ya no ha venido a grabar. Ya no ha venido a grabar. De entrada le llamas y les manics, grávate unos cinco. Unos cinco. Ándale unos cinco porfis, ¿no? Virgencita, please. Y temazo, virgencita, please. Ay, temazo. Güey, la teoría de lo que pasó, que se cayó. Se cayó el sillón. El sillón volador es de, ¿what? ¿Quién quiere un sillón elevador también? Que tomando una sista, güey. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, es que, es que Amparito es muy creativa. Amparito. La, la, la. Era. Era, ah, sí, sí. Fue. Fue, fue, fue muy, y tiene, y tenía en su casa como muchas cosas como locas, y entre esas era un, un sillón elevador, que entonces te sentabas y te subía y bla, bla, bla. También tenía un tubo de esos de bomberos. Ah, para mandar papitas. Y también tenía una. De mamá, quiero papas. Y ya las mandaba al cuarto y todo eso. No. No, 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 el de bombero para bajar. Era uno de pabajar. Y el otro para mandar papitas. Para mandar papitas. No, y también tenía una, una silla sin protección alguna, igual que el sillón, que bajaba, digo, que subía por todas las escaleras y por toda la sala. Bien peñosa. Como la de las, las de las viejitas, ¿no? Así que. Ajá, pero era hacia arriba, igual los pinches seis metros y después hacia un lado. Ay, no. O sea, era una trampa de la muerte. Estaba jugando. Estaba jugando. Y entonces, pues, creo que se quedó. Sí, se lo buscó. Dicen que se quedó dormida en el sillón y se movió y ¡paz! ¡No mames! Sí, sí, sí. Porque en comunicados oficiales nadie ha dicho, solamente se falló, tuvo un accidente casero. Casejado, México. Y ella venció a la muerte o esa era la premonición que le habían dado. Morirás dormida y te caerás. En tu lugar favorito de la casa vas a dormir. Y de ahí, ¿cuál es, cuál es? Sí, dijo, no es cierto. Dijo, voy a ver una película de Nicolás Pérez. Y la puse y sale. Y un jetón a la vieja. No, le entiendo, le entiendo. Pero sí, o sea, esa fue la noticia de que había pasado. La gran noticia. Y sí me impactó de guau. ¡JES! ¿Por qué, Jess? ¡Ah, lo sacaste! ¡Ya saqué dos! ¡Ay, mira, Chino sacó temas! Se vio el de Virgencita Pliscesón. ¡No! No, no se sintió. Se sintió más el de la tos. ¡Ah, la tos! El del jarabe para la tos. Mira, Chino, ya anda, ya sacó. Ya, ya Chino se va a parar y se va a ir. Ya me voy, bye. Oye, pero debería echarse un shot por fanfarrón. Porque no se vale, no se vale decir. No se vale decir, sí, sí, sí. Un shot de fanfarrón. Bueno, un trago profundo de la deliciosa cerveza Heineken que estamos. Hiciste una buena manera de promocionar. Muy bien, muy bien. Este, pero sí, Chino, con todo y tu monóculo. Ahí está, mira, ya casi me la acabo. Voy a tener que beber otra. ¡Guau! Ay, Chino y se va a poner loco. Sí te está gustando. Sí, sí me gusta. Una mamada así. Mira, te vamos a invitar al pop-up. Ajá, de el speak easy que tiene Heineken. Que hay cerveza gratis de 1 a 5. Ay, me hubieran invitado a... No, podemos ir. De 1 a 5 hay un DJ que solo le toca como a las mesas porque no hay nadie. Entonces ahí está... Estaba el papirín, pero no lo viste porque... Ay, vimos el papirín. Hace rato íbamos a hablar del papirín, ¿no? ¿Por qué íbamos a hablar del papirín? No sé por qué. Así empezamos, no sé. Ah, por sus trailers. Tiene trailers. Ah, los trailers. No sé si es algo que tenemos que dar a contar. Sí, bueno, no sé. ¿Vimos a alguien? Esto, oye, es tu amigo, ¿no? Sí. ¿Y por qué no lo invitas? Estaré chido que venga, estaré chido que venga. Sí va a venir, nada más... Ya dijo que sí. Hay que tener mucho cuidado porque él sí, como la de Destroyer, sí hay que bajarlo cargado porque... Qué feo, güey. Ay, no está tan chiquito, güey. No mames, está súper chiquito. No mames, yo lo veía y no está tan chiquito. Está muy chiquito. Sí, está más chiquito que yo. Sí, o sea, sí, pero... O sea, pero además él me aconenzó y... No le importa, no le importa. No vayan a venir a caernos la policía de los choparritos. Sí, ¿cuál sería el término de la persona pequeña fobia? Sí, hay uno, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? En nanofobia. No, es cierto, no sé cómo es. No, pero no sé cómo es. Todos han escuchado esa palabra. Este, pero, pues sí, este... Este día podríamos invitarlo a él, a Hasbulla. Hasbulla. Y a Abdurrosik. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. En la fiesta de Alex Montilla estaba qué bonito y yo... No, estaba Lucia. Ah, entonces nada, qué bonito. Son distintos, son distintos. Son distintos, sí. Son distintos. Sí. Qué mal, qué mal que los confundiste. Ah, pues es que... Ah, peludito. Aluche, ajá, Aluche es... Y estaba pedo, entonces... Habla en Aluche. Y qué bonito habla. Y qué bonito habla en español. Habla en señor adulto mayor. O sea, te acerca y decide... No me pendejo, no me gusta que me carguen. No, esa era Margarita. Margarita, le encanta el video de Margarita cargándole y que se encabrón. Por favor, ve, por favor, no confundas porque eso es... En casa ya deben estar pedísimos porque van como cuatro referencias a cultura pop. Todos los que acabamos de mencionar, incluido el papirrín. Incluido el papirrín. Ese también. ¿La Hora Pico? La Hora Pico, sí. ¿Quién no vio La Hora Pico? Yo no... Todos vimos La Hora Pico. Sí, todos. A ver si la viste, Steve. Es que era cuando no había otra cosa. ¿Quién era Consuelo Duval? Miguel Galván, Consuelo Duval. Miguel Galván, que en paz descanse. También estaba... No, Adrián Uribe, ¿no? Adrián Uribe y habría otra chava. La otra, que eran las nacarandas. Era Consuelo y la otra, que no sé quién es. Ahí está. ¿Y cómo se llamaban las chicas que bailaban? Estaba la Tetani. La Tetani. La Sabrina Sabro. La Sabrina Sabro. Sabrina Sabro. Yeah, aquí hay pura cultura. Y la morena. A mí me sigue Sabrina Sabro en Twitter. Deberíamos invitarla. No, me va a mire. Ay, güey, pero... Nos azotaría, eso sí. No, no. Aparte no... O sea, si ha salido... Ay, bien fino, ¿ves? No, eso no. Yo se pinto a mi raya ahí con Sabrina Sabro. Sabrina Sabro, no. Sabes que yo fui a Bellas Artes, mano. Va a decir... Ya me va a traer con eso. Ya me voy a traer con eso. Y Sabrina no entra en mi linaje. En mi estética. No, yo creo que es que sí me da miedo. Sí. Y además ya tiene sus dientes así como de pampillo. Se la puso aquí, ¿no? Se puso esta... Y se puso sus estas implantes. Digamos ignorando lo malo. Que chúzame la pano, cheputa. ¿Qué? Es que así decía en su video. Esa palabra. ¿Ya se había dicho esa palabra alguna vez? Tal vez. Yo pregunté qué se podía decir. Tú puedes decir lo que tú quieras. Según yo ya se había dicho la palabra. Eso fue en su exorcismo, ¿no? En el exorcismo que le hicieron. Fue el exorcismo. Fue el exorcismo de Sabrina Sabro. Ah, qué padrísimo. ¿Cómo era? ¿Cómo dijo? Es que no te alcancé a escuchar. ¿Cómo fue? Era... Chúpame la pano, cheputa. Es cierto. Pero así, seguramente. Sí, porque está poseída. Qué gran carrera. Sí, guau. Ha salido en episodios en Estados Unidos. En Boche, sí. En Boche, que le dicen, no morra, vete, no te vamos a operar. Sí. Sí, sí. Quieres ser más grande. Sí, las quieras ser más grandes. Como de no más. Ya estás muy estirada. Tu piel es demasiado estirada que no podemos. Y ella es de que, pues no voy a enojada, voy a conseguir a alguien que sí. Pero es que sí, sí pasó en la vida real, ¿no? Que se quiso volver a operar y los doctores le dijeron que ya no podía porque quería romper un record Guinness. Su propio record Guinness. Yo creo que ya tiene el record Guinness de las más grandes. Pero ahorita hay una, ¿no? Que está en TikTok que ya está así de que... ¿Ah, sí? ¡Holo, madre, sí! O sea, hay que... Hay que hacer selfie stick. Ajá. O sea, de aquí a la... Que se termina la mesa. Sí, ya a ese nivel. ¡Holo, madre, güey! Ya no hay que hablar de Sabrina, entonces. Ya no es importante. Ya nos puede venir. Ya puede venir. Ya no es la primera. Ya es la primera. Ahora sí ya no se dota el lujo. No, pero es... Yo, en consecuencia, la sigo. Y puede llegar a ser muy incómodo, este... Porque... ¿Tu feed? Por las cosas que... Explícita. Las cosas que pone. Explícita. O sea, si enseña pezón y eso. La penetración. ¿What? A ver, voy a seguir. ¿De qué tipo? ¿Penetración de qué tipo? De todo. De ella es como dice que es lesbiana y todo ese pedo, ¿no? Es bisexual. Ah. Es bisexual. Sí. Este, se acabó el primer round. Y el chino ya ganó. Yo saqué dos temas. ¿Tú sacaste tema? Pues yo empecé. Ah, ¿tú empezaste? ¿Tú sacaste tema? No, pero... Cuando saques dos temas deberíamos de tener un premio o algo. Ay, no, cállate. Nomás por ti lo hiciste y ya. Yo saqué tema. Tengo que beber, ¿verdad? Sí. Pero no, es besito si quieres. Ah, sí. No te preocupes. Eso. O sea, si le prometiste que se iba a empedar. Sí, sí le prometí eso. O sea, hay gente que ha venido con ganas de empedarse. Cristina Roslo venía con ganas de empedarse ese día. Yo he venido con ganas de empedarme. Es rico empedarse. Es rico en un ambiente sano. Es bien. Es lunes. Es lunes. Es lunes. Es lunes. Es lunes. Nadie te juzga. La gente sabe muy bien. Estamos ganando toneladas de dinero por esto. Cada mención, ¿cuánto dinero le está cayendo? Ay, chino. Ya tienen impuestos, ya. Mira, 20 dólares. Espero a esta altura ya tengamos depositados de nuestro querido amigo. El mecena es George. El George. George, porque George nos deposita, trabaja en Estados Unidos, entonces nos deposita en dólares. Ah, las remesas, las remesas. Es más bien como las limosnas, porque parece que es una limosna. Pero algo es algo, algo es algo, ¿se vale? Con eso se pagaron las cervezas de antes, porque estas nos las mandó Jaime. Eso, sí. Ea, ea. Bueno, en lo que arrancamos en el otro round, voy a dar algunos comentarios. Mientras vayan tirando. La semana pasada, Marilyn Monroe dice, Rocío Gordo, a ti de razón, tengo activadas todas las notificaciones. Y aún así no me aparecen las del nuevo capítulo. Por ejemplo, algo está pasando con nuestro amigo YouTube. Ese es el YouTube. Cuatro, ¿quién sacó cuatro? Yo también. ¡Uh, bebé! Isabel García dice, me perdí el en vivo. Eso. Pero aquí estamos, esperando el contenido del Patreon. Saquen merch también. Es que, a ver, espérense. Espérense. El contenido del Patreon, o sea, no va a haber, de entrada, el primer nivel de suscripción no va a tener un contenido. Es simplemente el apoyo a todos los programas gratuitos que estamos realizando. Ese no va a tener un contenido gratuito. Y a partir de ahí, ya se, del que sigue, ya se empezará a generar otras cosas especiales para los que paguen. Pero el primero, el primero es todo lo que tenemos es para ustedes. Exacto. Paguen más que gasten. Tantito. Y la playera de Stevie. Hay que ver cómo hacer la de Jiji, soy pícara. Soy pícara, Jiji, es muy viejo el tiempo. Otra frase inmortal de Stevie. Es muy viejo. Es que estaba profundo. Ah, es un viejo el tiempo. Profundamente pedo, güey. No. Estaba profundamente pedo. Me acuerdo que la decía así como, así como, con sus cojitos cerrados, introspección. Dice, Rocio Aguilera, ¿a qué hora van a empezar a hablar del tema? Eso es lo que realmente me interesa. Ah, yo creo que es el día de lo del tarot. Ajá, es el día del tarot. Ah, luego, luego. Luego, luego. Dice Marlin. Es que nos leyeron tarot. Uf, qué increíble. Marlin Monroe, ¿estaría padre que Lola tenga su propio podcast? Ya ven. Es un tema que a muchos nos llama la atención. Esperemos y que pronto se encuentren mejor de salud para que pueda hacerlo. También en espera del Patreon. Eso es todo, Janet Calderón. Hola, gitanes. ¿Opino lo mismo que Marlin respecto a que me parece interesante el tema de lo místico? Aunque me considere escéptica, me gusta escuchar y aprender de todo. O sea, es morbosa. Tarot de los presidentes de México, dice Marlin Monroe. Es que se propuso durante la transmisión. Imagínate un tarot con el cedillo, el calderón. ¿Qué le dirán a Carlos Salinas? Ay, qué miedo. El diablo. El diablo, sí. A ver, canal, bájale. Yo creo que al revés le va a hacer pura buena suerte. ¿O quién sería el tonto en las cartas? Fox. Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Que ya se contesta solo los tweets. ¿Vieron? Ay, mi precioso, hermoso. Se invita. Vamos a sacarnos la foto. Ándale. Yo acepto. Ay, no, amor. Yo acepto. Estoy puesto. Hasta me dio ternura. Marta, mira, Marta. Me contesté, Marta. Este, la Mendoza dice, desde que inició la mansión gitana, no ha habido ninguno aburrido o malo. Todos los capítulos son diver y a veces hasta aprendemos. Estaría genial el primer contenido femenino en Chávez Banda. Atreo que Lola dice. No hay contenido femenino. Podría aquí. Pues mira. Mira, ella es femenina y le sabe a la noticia. Yo soy femenina. Ella es femenina y le sabe a la noticia. A ver si sí eres, ya ves. Dice, la Mendoza. Santería y Palo Mayombe. Ofrendas de sangre. Ah, porque hablamos de que se encontraba por ahí las ofrendas. René Dupont dice. Micrófono, hamburguesa, aguacate, corazón, cerveza, sonrisa, manitas juntas. Luego se contesta y pone que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos y luego se responde, eso. Vicente Fox. Como Vicente Fox. Saludos a René. Saludos a René. Se la pasas bien chido ahí en cenada. Lo queremos mucho. Sí ha bajado su consumo de unicel. Es que siempre nos mandaba fotos de que comía hamburguesa viéndonos, pero con su platito de unicel es de cuidamos el planeta. Claro, lleva tu topper, ¿no? Exacto. El platito normal. Además, siempre está en el mismo lugar. O sea, tampoco se mueve mucho. Está en su barbería. En su barbería. En su casa. Sí, ¿no? Es que nos manda muchos videos. Entonces, entendemos. Entendemos. En el baño, tocando la guitarra, sin playera, este, viéndonos. ¿Sin playera? Sí. Eso se los manda Stevie. A mí también me han mandado sin playera. Ay, 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 el celoso. A mí también me desea más. Y más, a mí también y más. Yo ya cuatro, fuimos cuatro. Cuatro, cuatro. Chino es cinco. Puta. Cuatro, voy a saber. Y Chino empieza o lo cede. A ver, pues, allá se echaron su... Ya, 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 ya. Piche, piche retrasado. Se ha retrasado el... Ah, de tiempo. Detardado. ¡Ii! Detardado, detardado. No me estén metiendo cosas que no son. ¿Qué onda? No me estén metiendo cosas que no son. Yo sé que la gente me ha entendido. Gracias. Lo esperaba de todos. Me lo sentiste. Bueno. Típico. Así, ya, típico de los gays. Sí, obvio. Tiene que ser gay tapatío. Porque sí, sí. Qué pleonasmo, ¿no? Oye. Sí, un poquito, un poquito. Guau, qué fuerte. ¡Jiji! Soy pícara. ¿Quién va a empezar entonces? Entonces... Yo voy a ceder mi turno. ¿A quién? ¡Ay, me toca! Para que diga, no tengo tema. ¡Ve! Pero sí lo tiene. No, sí, 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 preparé tema. Sí preparé tema. Ay, venga. Es que no sé si ser así tan directa. Si eres directa, ya. Se puede ser directa. Cuando empiezas, puedes hacerlo. Y en el otro ya es más difícil. Por eso todos quieren arrancar. Ok. Perfecto. Eso. ¿Puedes empezar con un kiobolecón? ¿Kiobolecón? No. Exacto. ¿O qué pexón? Voy a empezar con una gran frase. Hablando de la clausura de... De un club de comedia famosa. ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estas mesas y estas... ¡Huelen a comediantes de stand-up! ¿Qué has hecho? Sí. Así los dioses del stand-up voltean. ¿De qué? ¿De quién van a hablar? Venga, venga. Venga. No, 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 pues, este... Nos enteramos, ¿no? El fin de semana pasada. Pasado. De un hilo en Twitter, el cual todo mundo lo llevó. Lo leímos, lo leímos, lo compartí en el chat. Y ya hubo una respuesta de parte de los implicados. ¿No? La respuesta más... Ajá. O de un público relacionista. Sí, más bien. Sí. Sí, sí, sí. Pero que nos haya redactado. Reparación de los daños, ¿no? Un poquito. Ajá. 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 Y lo que me... Quiero poner aquí en la mesa. Ajá. Aquí en la mesa. Yo no estoy apoyando a nadie, no estoy desacreditando a nadie. De ninguna de las... Todas las partes implicadas, de hecho. Porque yo ni estuve ahí, ni son mis familiares, ni mucho menos, ¿no? Y ni nos gustaría ser el lugar que ya cerraron. Exactamente, que ya está clausurado, ¿no? La cosa es... Siento que se ha cambiado mucho la versión, entonces ya no sé qué pensar. Ah... Sí, se ha cambiado mucho. Se ha cambiado bastantito de parte de una de las partes implicadas. Ajá. Que ya dijo que la persona mencionada en ese hilo de Twitter, que no le hizo nada. Ajá. Pero que la otra persona, el otro comediante, que ese sí. Sí, porque hasta... Es que el hilo también es confuso. Es muy confuso. El hilo, digo, no hay que exigirles una buena redacción, ¿no? Y tal vez cuando lo estás escribiendo está nerviosa porque no es fácil. Claro, porque no es fácil, no es fácil. Y te estás echando encima a gente... Pesada. Pesada, ¿no? Con muchos fans. Con mucho fandom. Y expectivamente, ¿no? Los comentarios. Sí, qué comentarios tan horribles en ese tuit. Sí. De todas las partes también. Sí. ¡Madre! Ajá, ajá. Y justo... Yo estaba hablando con unos amigos de qué pasa en caso de que sea real o no. Eso no pasó. Ya cumplieron condena, ya, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con esas personas? Que a lo mejor no hay condena oficial, legal. Pero ya se... Ya no hay shows para esas personas, ya todo el mundo le dejó de hablar, ya todo esto. Sí, ya se le señaló y canceló. El escarnio público, ¿no? Que ya vimos con varias figuras del entretenimiento, con los mitos y todo eso. Es que según yo ahí lo importante... Bueno, ahí es donde entra la importancia de la denuncia y de la intervención de una autoridad real. Exactamente. ¿Por qué? Porque una autoridad real puede castigar o puede genuinamente limpiar la imagen de cualquiera de las partes involucradas. Exacto. Y que entonces cualquier reprimenda, cualquier castigo, se sienta sobrado porque, pues, esa persona es considerada inocente. Y digo, me voy a ir a un extremo así... A ver. ¡Fum! Date, es bueno. Pero... A ver. Mario Besares. Ok. Mario Besares nunca ha sido inocente. No, nunca. No tiene inocencia. No. Solo falta de pruebas. Exactamente. Por lo mismo, puede seguir trabajando. Porque nunca se le ha dicho que es culpable. Que es culpable. Que es una... No, que es una... Que es un, este... Autor intelectual. Ajá, exactamente. O sea, porque esa sería el... La acusación que le tocaría. Y al grado de que... ¿Vieron lo que hizo? Ah, sí. Yo lo pasamos en el chat también. Sí, pues, yo lo pasó a Stevie. De su chiste de voy al baño y todos... Ay, vamos, no sé qué. Y nadie me respeta de... No. Que vale madres, ¿no? El vato. Qué poca vergüenza. Y ni siquiera estuvo chistoso. Él nunca ha sido chistoso. Él nunca ha sido chistoso. Para empezar, ¿no? Ajá, sí, o sea... Que su chiste fuera que el otro... Que Paco le dijera... Millara. Baila, gallinazo. El gallinazo. Eso ya era parte de... O sea, podemos entender el odio, pero no sé. Sí, pero o sea... Sí, no. Es a lo que voy. Y ahí... En cierta medida... Está libre de culpa. Porque sí fue sometido. O sea, incluso estuvo en prisión, Mario Bessares. Sí, estuvo dos años, ¿no? En lo que se hizo la investigación. Él junto a la prima de Bárbar Móricón. ¿Cómo se llama esta? Mariboquitas. No. Mariboquitas es Trevi. Ese es otro caso. Otro caso. Otro caso del canal de las estrellas. Una estrella más. Del canal de las estrellas. Sí, bueno. Ella, esta... Ay, lo tenía, pero también se me fue. Paola Durante. Paola Durante, que es prima de Bárbara Móricón. Ah, sí. ¡Shot en casa! El rey de la cultura pop del... Del trash. Y también estaba otro. Uno que era reportero. Ah, chinga. ¿En el caso implicado? Sí, sí, sí. Ah, eso no sé. Estaban tres en la cárcel. Era Mario Bessares, esta chava y otro güey. Que algún día me gustaría invitar, hablando de reporteros y el caso Paco Stanley, invitar a Mariano Riva Palacio, que a Mariano Riva Palacio le tocó, estaba trabajando en Azteca y le tocó cubrir el... Ir al puente y cruzar el... Cruzar, literal, cruzar. Cruzar el puente y llegar al charco de las ranas y a mí me contó que llegó cuando todavía ni le ponían la sábana a Paco. A Paco. ¡No mames! Corro de los conductores del marco, corro. Y se tomó selfies. Ay, no, todavía no se fue. No había, güey. No había celulares, pero seguramente sí hay fotos de eso. No mames. Muy guardadas. Pues deben de estar clasificadas, ¿no? Sí, yo creo. Algún día las veremos. No, no quiero. Así estamos bien. ¿Qué tal que AMLO dice? Abramos la carpeta. Ajá. En dos meses se abre la carpeta de la investigación del asesinato del señor Paco Stanley. No, no el conocio de Paco Stanley. Y aquí es más, se va a hacer público todo. Todo lo que hay. No, creo que ahí sí la familia de... Las dos familias que se le conocen a Paco Stanley. Creo que sí han sido muy cuidadosas. Muy. O sea, como que sí tienen esta onda de, como diría Felipe Calderón, haiga sido como haiga sido, ya fue, y pues ¿pa' qué? Pues sí, ¿no? ¿Qué más queremos saber? Claro. O sea, de entrada el pinche encabronamiento que han de tener de ver a Mayito ahí. Ay, ahí como si nada, no. No, no. Multimedia. Sí, Multimedia. O los guapayasos. O los guapayasos. La envidia que les ha de dar. Ay, ¿por qué él está...? Es decir, Mario Benzárez lo sabría decir. Ay, ya que me zavala. Ya no puedo volverlo a hacer. Qué raro. Qué raro. No, no, presunción de inocencia, Mayito. Este, pues sí, justo, es lo que acabas de decir, presunción de inocencia, ¿no? Que muchas veces, a veces se borra cuando hay una denuncia en redes sociales. No estoy diciendo, y entiendo por qué existe la denuncia en redes sociales, porque las autoridades... No escuchan. No hacen absolutamente nada. Pero, y, perdón que te interrumpa, o sea, un caso reciente, lo de... Ajá, ajá, exactamente. Te lo dije de broma, la verdad. Eso no es mansplaining, mansplaining es cuando explicas a la otra persona por qué no tiene razón. Ah, me está explicando que es mansplaining. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. El caso de Coco Levi. Ajá, sí. O sea, cuando explota públicamente, ya había habido una denuncia formal. Sí, 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 sí. Y entonces, por eso, presionaban a VideoCine, le decían, ¿por qué no dices? ¿por qué no dicen? Y VideoCine, cuando saca su comunicación, dice, no habíamos dicho nada porque estaba en investigación. No puedo, no, o sea... ¿Interferías en el debido proceso? Ajá, en el proceso. Sí, sí, sí. Pero ya estaba en proceso. Qué bueno, también se ha tardado, ok, el proceso y todo, pero sí se tardaron. Y fue presión de todas las... El grupo de actrices. Pues sí, todas las actrices. Y de actrices que, aparte, también han formado parte de... o han formado de VideoCine. Entonces, entonces, de ahí fue donde ya es de tenemos porque, o sea, sale esto el martes, miércoles, y a el jueves ya le dicen bye. Sí. Entonces, también tuvo mucho que ver eso y tal vez escudaron de... o sea, sí, tal... Yo sí creo que estaban investigando, checando, pero sí fue mucho que ver que se unieron voces muy fuertes. Sí, sí, y que... Pues eso, o sea, que también... Ay, pobre de mi Talina, es lo único que me preocupa, Talina. Ya no se pueden pasar de lanza, este... tan fácilmente que eso está... Que eso me gusta, que ya piensen dos veces las personas que hacen culeradas. ¿Qué es lo que ponía el otro día? Carlos puso un tuit en el que decía como del que ya no debería de haber rockstars y que yo le contesté y le puse a ver, pero rockstars puede haber, o sea... Siempre y cuando sean... No sean cretinos, ¿no? O sea, como que se ha creído, se ha hecho esta cultura de el rockstar es cool porque no respetaba ninguna regla. Y a veces esas reglas, pues, es meterse con... Sí, claro. ...con la banda. Romper los muebles de los hoteles y todo eso implicaba hacer rockstars. Ah, pues están asegurados. Ah, eso sí se puede, también. Pero ahí va, pues, o sea, de que podían hacer todo esto y de esas cosas era, pues, aprovechar. Sí, o sea, romper, a ver, romper muebles no es... Sí, no, no equivale, exactamente, son cosas muy... Ya sé, ya sé, ya sé. O sea, porque casos de violación es... Sí, ya, ya sé. Y lo que se está presentando en ese hilo es dos casos. Dos casos, exactamente. Ya son dos. Que no, a lo mejor, digo, lo mismo que dije, no se le debería exigir, sobre todo una persona que está haciendo una denuncia, que no es reportera, que no es abogada, que no tiene a lo mejor las bases para hacer un comunicado muy preciso. Exigirle que, ah, no, a ver, cuéntame a qué hora y dime las palabras correctas. Pues no, ¿verdad? Tampoco. No. Pero hay dos personas involucradas y en esta última entrevista cambió algunas cosas. Eso es lo que a mí no me... hasta me preocupa. La chica. Ella. La chica, la... Ajá, ella, ella, la niña. Ajá, ella. Otro shot por Cultura Fones. Otro shot por Cultura Fones. Gran referencia. Uf. Ajá, ahora dice, no, es que el principal que sale en mi hilo no me hizo nada. El que me hizo fue el otro. Pero en el... Entonces... Es que en el hilo... Pero es que no sé, no sé, no sé. En el primer hilo se va directamente con la primera persona. Exactamente. O sea, todo es la primera y luego te saca de contexto de por qué terminamos a otra, al otro lado. Exacto. O sea, es de, a ver, espérate, porque lo otro lo es como más casual y ahora... Sí. Sí, 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 está. O sea, está mal redactado tal vez y por eso estamos como... Sí, por eso estamos confundidos. Ahora, también hay una cosa ahí, el asunto del estrés postraumático. O sea, como... Sí. Que puedes haber borrado momentos. No, y también el blackout es... O sea, se te van cosas. Sí, claro. Estaba peda. Y hay cosas que tu mente también bloqueas. Borra. Sí. Exacto. Sí, a mí mi psicóloga alguna vez hizo que... No sé por qué insistía y me decía, abusaron de ti, ¿verdad? Cuando eras niño. Yo no. ¿Eh? Así, pero cada vez que podía me soltar. Pero abusaron de ti. Yo no. Ahí. Seguramente lo tienes reprimido. Yo no. Es neto esto. Sí, bueno, una terapeuta que tuve que la meter a la chingada después de eso. Sí, sí, qué bueno. Qué bueno que no existe. También me decía, este... Imagínate que tienes enfrente a tu papá, ¿qué le dirías? Y yo, mi papá está vivo, o sea, lo voy a ver mañana. Ajá. Papá, papá, ¿cómo van las chivas? Le diría, ¿cómo le van las chivas, papá? ¿Qué comiste ayer? Exacto. Sí, creo que aquí el tema... Pues sí, por más mierda que sean las autoridades de este país... O sea, por eso se acaba lo de Coco Levy. También es parte de esa misma presión que se ejerció sobre videocine, que se ejerce sobre los acusados. Al momento de denunciar y de hacer pública que ya se hizo esa denuncia, también estás presionando a que las autoridades lo hagan. Exactamente, que actúen. Esa es la idea. Ahí es. A esas personas es a las que hay que exigirles que redacten bien, que escrutinen bien. Exacto. Sí, sí, sí. Es a las autoridades, no a las víctimas. Al momento ahí ya... Hasta donde me quedé, sí había contacto de la fiscalía con la chica. Le contestó. Ajá, exacto. Le contestó el hilo de Twitter, que... Pero es que eso es así como de... Sí, eso no es tan chido. Güey, guau. Pero sí lo hacen... O sea, según yo, en Twitter, la fiscalía cada vez que alguien... Sí, actúa. Sí, pues no sé si actúa, pero sí... Se pone en contacto. Sí se pone en contacto. Porque, o sea, alguna vez denuncié algo que había pasado con mi colonia y de inmediato te contestan. O sea, sí tienen gente ahí. O sea, tienen buen CM. Sí, sí tienen buen CM. Prácticamente. Buen community manager. Qué horror ser community manager de la misa. Qué horror, ¿no? Debe ser. Ahí vamos. Así arregla, así arregla. Sí, sí. Ay, no, como los de Uber tienen los peores community managers. O sea, no vieron... Te voy a cambiar el tema. Ahorita regresamos a eso. Pero justamente igual ya no quiero que me patrocine Uber porque uso metro. Así que se van. Se van a la... Porque están bien caros, güey. Están bien caros. Sí, cari. Muchos Ubers. Y luego se pasan de lanza porque seguro ya sé de qué caso vas a hablar. Venga. No, no, pero sobre todo el tip, el único tip que estaba funcionando cuando subieron que era pedir... ¿Cómo se decía? Bit. No, 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 no. Ah, se me fue. Pero como programar. Programar el viaje. Entonces si lo programas en la mañana de... Voy a salir a las cinco y lo programas y te daba el precio de la hora lo que lo programas y estaba barato. Se dieron cuenta porque en diciembre que fue donde se pusieron los precios ridículos de Uber. Puta, sí, de que doscientos pesos dos cuadras. Dos cuadras, exactamente. Entonces se dieron cuenta y ahora te cobran unos treinta pesos más por... Por programar. Por programarlo. Entonces ya no, o sea, no quieren perder, pero el punto es, o sea, salió un chavo de que pidió el Uber, él nunca llegó y le dijo, bueno, cancélame lo que me ha pasado de güey, cancélalo porque tú no vas a venir. Entonces a ti te tocas y yo. Y el güey de, no, pues te voy a ir a partir tu madre, no sé qué, ¿qué te cuesta en estos? Le dijo, pinche pobre, le dijo. Ya sé dónde estás, voy a ir, te voy a partir tu madre. Y entonces el güey, pues, hace screenshot y postea esto de, oye, Uber, ¿y esto qué? ¿Qué se hace con esto? O sea, me están amenazando. Y la respuesta de Uber Support es de, ay, qué feo que hablen mal, no nos gustan los conductores groseros, estamos trabajando para cada día ser mejor. ¿What? Es de, ay, qué feo que te vayan a partir tu madre, cuídate. ¿Qué es eso? No mames. Ponte el suéter, hijo. Llévate el suéter, hijo. Guau. Vete de esa ubicación porque ahí va. ¿Yo sabes qué haría? Muévete los cuadritos y ya con el hombre. ¿Yo sabes qué haría? Le llamaría a un sitio de taxis y les diría, chavos, viene un Uber. Aquí hay un Uber que quiere romperme la madre, déjase caer. Y que dice que tienen pito chico y ya. Exacto. Así, tas, tas. Que se la pelan. Qué culeros esos tapetes de hule transparente. Eso ya, si quiero filmar eso, hay que hacerlo. Hay que pedir una urquina. Si le hacemos de pedo al Uber. ¿Ya vas a llegar, pendejo? Hacía Anaxágoras la historia. Sí, sí me gusta, pero ok, regreso. Pero son cabrones, o sea, ¿se acuerdan cuando empezaron a destruir? Bueno, no, eso fue al revés, cuando empezaron los taxistas a destruirlos. Los Uber, sí. Los Uber del aeropuerto que los incendiaron. Sí, no mames. Que la neta, bueno, sí, está caro el Uber, pero llegas de un viaje, estás cansado y de 500 pesos a tu casa, de no mames. Sí, no, no se vale, güey. Y luego, ni se te ocurra pedirles que se tengan antes, que puta. No, 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 una vez, una vez te estaba dando ride y tú porque venías, tú venías en Narnia. En otro planeta. Estaba peleado, bla, bla, entonces yo le dije, te doy ride, porque era cuando iba por mi casa. Entonces le di ride y cuando se subió. Antes de divorciarme, estás diciendo. Una de las previas. De las otras veces que me corrieron de mi casa. Entonces pagué porque traía viáticos. Dije, ay, pues yo te invito, traigo viáticos, pagué 400 pesos del aeropuerto a mi casa, que no es tan lejos. Y ya llegamos a mi casa y cuando, no, primero cuando llegamos, cuando llegamos, primero me dice, ¿por qué dos personas? Y yo, pues, ¿por qué no? Ah, chingada. Así de, no, es que cuando son más personas y sobre todo si van a distintos caminos. O sea, ¿pediste un taxi? Compré el taxi ahí. Y es de que. ¿Lo compró? Bueno, lo pagué, lo que sí, lo pagué. Compró el paro de taxi. Talla viáticos, chinganazo. Por Excelsior. Paga Excelsior y por eso cerró Excelsior. Eso fue la razón. Así de verga, debemos un taxi. Por pagar un sur de 80 mil pesos. La camioneta. Debemos una Wiscar. Una Suburban. El chiste es que pagué y pues íbamos los dos a la misma dirección, pero primero es de, porque van dos personas, no sabía cuántos, y es de, es que no puedo llevar a dos, le dije, este güey se va a bajar antes de mi destino, o sea, ni siquiera tienes que desviarte. Era una cuadra después. Ni siquiera tienes que desviarte ni nada y tú ya de, güey, ya me tengo que bajar, estoy, te traigo pedos, ya preferías caminar. Entonces hubo como cinco cuadras que se bajó y yo, ah, pues ya se bajó, se puede detener y el güey se encabronó de detenerse en el mismo trayecto donde se encabronó. Y ya llegamos a mi casa y el, y el vato me dice, bueno, pues este, vas a tener que pagar 100 pesos más. Y yo, ¿qué? Ah, chunga. 100 pesos más porque lo que hice de llevar a este güey y bla, 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 y de no lo llevaste, veníamos en el mismo trayecto y, o sea, y el güey me empezó a decir, eres un muerto de hambre, ¿verdad? No traía efectivo y aparte no iba a pagar, acababa que pagar 400 pesos. Ah, y efectivamente, sí soy. Sí, sí, efectivamente. Y el de, eres un pinche muerto de hambre, no sé qué, y me, y me, y me ajeró y me aventó la mochila y no sé qué y le tomé foto a las placas y todo y de que, a ver si puedes hacer algo contra esto. Y ahí dije, güey, son un asco. Y le, y hablé a la, o sea, ese día llegué, hablé porque está encabronado al, al lugar, le puse denuncia, les dije las placas, no pasó nada. Sí, nada. No pasó nada. No lo premiaron. Pues sí, y es de, y luego quieren que llegues y pagues cuando pues un Uber mínimo sabes a dónde vas y puedes pedir más paradas. Claro. Entonces, pues sí. Ahorita apoyé Uber. Igual te haces, como que, como que los trashaste y los apoyaste después. Es eso que no hay. Pues pueden patrocinarme todavía. Ay, cómo la chingada. ¿Cómo la chingada? No. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No te quiero. No, no, no. Eso estuvo muy feo. Ay, qué bueno que no lo dije yo. Qué bueno. Pero de todas maneras te va a caer a ti. Ya sé, el otro día que, que este, fuimos a convivir con, con nuestras queridas gitanas. Ah, por cierto, los queremos. Les queremos mucho. Sí. No, no, no. Ya pagaste. Yo no he pagado nada ese día. Hay que pagarle a Gonzalo. No, a Lili. No, ahí se acabó, vámonos. Uy, ay, bueno, o sea. Este era tu tema. Este tema, ahora le debo a Lili. Le debo a Lili. Ay, bueno, se acabó, vámonos. Gracias, Lili, por las manzanas. Gracias, Lili, por las manzanas. Se ve muy rica. Sí, de hecho se ve muy buena. Muy buena. Ay, es chamoycito. Vamos con más chela. Voy por más. ¿Quién quiere una cerveza? Yo. Yo acepto un ita. Ay, viste, esta china levantó otra vez la mano. ¿Por qué te gustó mucho? Porque Heineken. Estaba tan deliciosa que me la cabe. That's what she said. Muy bien, muy bien. Albúreala. Ya sí, nos quedamos. Yo era así de. Pero sí, no sé si quiero Uber o no, pero es X, el punto ya se acabó. UberX. Ah, caro. Eso es más caro. Eso es caro, es caro. Ya han pedido el Tesla. Sí, varias veces. ¿Y qué tal? Pues sí, se siente la diferencia. Y además esos llegan más rápido. Hay techitos. Sí. Pues esa es la cosa, que como están ahí. Les ha tocado, otra vez regresando, les ha tocado estos autos chinos que cuando llegas que ni siquiera sabes. Sí, los Jack. Ajá, que no sabes cómo se abre y de repente se abre del otro lado y ¿qué es esto? Ajá, sí, sí, sí. Que son justo como la. Gonzalo. ¿Qué pasa? Ah, es justo como la copia de Tesla. Muchísimas gracias, amigo. No, nada más, este, algo así. Vamos a hacer mi pie de una vez. ¿Rimpiste la cerveza? No, se cañó. Ah. Qué chinola. Ay, qué resistente. Hazle, haz el truco de, de este, de Howard. A ver si funciona. Nunca, nunca. No, 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 no es, no es esto. Haz ese truco. Ajá. ¿Le tienes, le das la vuelta? En Better Call Saul. En Better Call Saul. Ah, claro. ¿Le tienes que dar la vuelta? Ajá. O sea, antes tenía. Y ya. No, pero bien, con huevo. Sí, o sea, como rápido, ¿no? Vaya, Better Call Saul, aquí se vio Better Call Saul. Güey, estuvo bien padre. Ajá. No sé si funciona en esto porque era lata. Era lata, pero, pero vamos a ver. Yo creo que sí va a funcionar. Yo la abro. Ay, ven, ven, ven. Ven, conza. Pásamela. Ahí en la consola. A huevo. Sí. ¿Qué podría pasar? Bien confiado. Para que Heineken nos patrocine y nos ponga una consola nueva. El twist. A ver. ¿Esto lo vas a abrir ya? Ay. A ver, chino. Yo voy a abrir esta que no. ¿Vas a ir al baño? No, mames. A mí me está dando ansiedad que sí está cerca de tus aparatejos. Yo quiero ver este pedo antes de ir al baño. Porque confío tanto en ver el consola. Y explota ahorita. Ya sé. Y mueren con cristales. Y el chino. Vea. 24 horas. Momento. A ver. No. No mames. ¡Sí! ¡No mames! ¡No mames! ¡Guau! ¡No mames! Yo creo que es porque es una. ¡Ay! Se sabe. Una Heineken. Claro que sí. ¡Guau! A ver, voy a tirar la mía. En todas las fiestas. Oye, me paso una chela así. La dejas caer. Pásame una chela. Haciéndote mi truco. Heineken. ¡Guau! ¡Guau! Fíjate que... Estoy maravillado. Yo también. Estoy en shock. Muy en shock. ¡Guau! Deja pasar este vi. Ya ves por qué tienes que ver series. Exacto. Cosas que uno aprende de la televisión. De la televisión. De ver el consola. ¿Sacaron tema? Yo no saqué tema. Uf, chinito. Yo empecé, no sé. Entre que por primera vez llevaba dos cervezas. Ah, yo no saqué tema. Ah, no, sí, sí saqué los Ubers. La historia del Uber. ¡No seas cabrón, güey! ¡No seas cabrón! Saqué la historia del Uber. ¡No lo estás inventando! ¿Cómo no? Si saqué y ya platiqué todo. Bueno, igual tómate un mezcal. Bueno. Igual, por el gusto. Bebe. Por el gusto. Yo ya me estoy poniendo un poco tomado. Pero yo saqué tema. Me aguanto a la Gonzala. Está muy a gusto. Sí, sé que tenía. Pero tú todavía tienes, está bien. Este, bueno. Voy a leer unos cuantos comentarios más. De el bonito chat de nuestra gente. Nuestros gitanos. Y dice aquí. Debemos cobrar por esto. Sí, está bien padre. Estuvo muy padre. Estuvo muy padre. Contenido exclusivo. Eso, mándaselo. Contenido exclusivo. Contenido exclusivo. Este, Jorge Palacio puso, pregunta para las runas. ¿Va a llegar algún día Gonzalo temprano? ¿Sabes qué, Jorge? Te iba a decir algo, pero ¿depus está 20 dólares? Que ya te lo digo. Ya lo digo. Y te chingo a tu madre. Llegué temprano. Ese día, justo ese día. Ese día llegó antes. Este modo. Hey, un día ya basta. Ahorita también llegué temprano. ¿Por qué vienes con Stevie? Lili Rebollar nos pone. A la entrevista no, pero. Emojis de cerditos. Ya ven, luego dicen que somos nosotros los gordofóbicos. Nos puso emojis de gorditos. Jorge Ronson. Pero yo ya no soy gordo, tú sí. Es que sabes que sí, en el episodio anterior sí se me ve tremenda barriga. Sí, hay una toma, la de la GoPro. Es que ese día pusimos la que da para allá para grabarla todos. Entonces, el Gonzalo está sentado bien raro y se le sale la tirpa aquí. Estoy como en la orilla de la GoPro, que sabemos que es un gran angular. Me está estirando y por ejemplo. Ya va de facto. Claro que no. Ese día yo arreglé la cámara para que estuviera cerrado el cuadro. Bueno, dice por acá Jorge Ronson. Para que se vea slim y mira. Exacto. El dinero también. Estoy delgado. Es el efecto delgado. El dinero también es importante, dice Jorge Ronson, que es bailarín. Jorge me entiende, pero voy a ser pobre, dice el tarot. Dice la ira, guau. El tarot. Hidromiel, mi amor, puso a alguien. Hidromiel es lo mismo que... A veces hablan de cosas que no se hablan. No, la hidromiel se era... Tendríamos que haber brindado esa idea con hidromiel porque era lo que bebían los vikingos. Los vikingos. Los que son los de las runas. ¿Ya ves cómo no pones atención? No. Y va a pasarlo pensando en ganar a la selección catalana. Si tus preguntas todas chacas, Gonzalo. Ajá, bien pipas. Así de preguntencia. Guau, te he sorprendido. Este no es el Stevie que yo conozco. ¿Va a ganar Marcelo o Claudia? No, no, yo preguntando por mí. Eso hubiera sido una buena pregunta. Para empezar. Pero se te ocurrió una semana después. Ajá. Perdón, perdón. Este, si está viéndonos el hola, que tire las cartas y que ponga en los comentarios. ¿Quién va a ser el candidato? De Morena. De Morena. Este, ¿cómo es? Chelo. Marcelo, Claudia o el otro. Chelo o Clau. Adrián Marcelo. ¿Cómo se llama el...? Noroña. No, Noroña. No, basta, no. Monreal. No, Monreal tampoco. ¿O quién dices tú? No, el otro, el López, Adrián, no sé, ¿cómo se llama? Gabito. Bueno. No sé de qué estás hablando. Y el otro, uno viejito. Ay, no, le vamos a la academia, ese. Este, hagamos invocaciones, puso Lili Rebollar. Hola, Dani, Ra, no es lo mismo el aguamiel. Es el... Ah, Lola le contestó. Es el néctar del agave y la hidromiel es fermentado de agua con miel. Cuatro. Oh, ya ves conmigo. Ocupamos Lola. O sea, Lola sí se conectó y sí vio entonces que la gente la invocó. Sí, la estaba viendo, pues es que tú no estabas, pero yo sí estaba adentro y estaba viendo que estaba ahí la gente. Que estabas y tú no estabas. Está re bueno. Yo estaba ahí. Tú tampoco estabas. Tú nunca estás. Amarillo Maldonado pone saludos a Chino, atentamente a Amistad. ¿Qué estaba haciendo? Y... Ay, saludos hasta Tijuana. Ella tiene un podcast que se llama Mis Amigos y está bien chido. Ah, que venga un día. Cuando venga de Tijuana. Sí. O vamos para allá. Yo voy en Año Nuevo. Siempre. Sí, yo voy en Año Nuevo. Dice René Dupo. Siempre hacemos un paréntesis para leer los mensajes de René. Y ya con eso... No tienen sentido. Se contesta y dice... Usaré boxer y reloj. Me pagarán más seguido por actuaciones, no por amateurs. Shibari en La Maldición con micrófono visible. Gote Gashow. Saludos desde mi ronco pecho encenadense. Es ya la respuesta a su comentario anterior. Después puso, se les quiere con el corazón, chistazos, artista George, hashtag les gitanes, grupo de WhatsApp, la maldición promiscua, y sigue René Dupo, gracias, arroba maldición gitana, arroba Orlando Oliveros, arroba Gondis, arroba Stevie TV, arroba Gazpacho. Soy el único que siente de Yabu tarde, pero llega. ¿Todo eso puso? Todo eso puso, René. Aplausos a René. Y con una sola mano, pues con la otra está sosteniendo su plato de un misterio. Oh, está cortando el cabello. O, 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 o. Aprende más, este, nos enteramos de la comida, que René le pone el podcast a sus clientes. A sus clientes, chingón. Eso está chido. Eso está chido. Por eso vamos a leer todos los comentarios que ponga. Si estos clientes se suscriben, van a tener 20% de descuento en el próximo corte de con René. Ya se dijo aquí. Le enseñan este mensaje a René. Lo va a ver, lo va a ver el cliente porque está René poniendo. A ver, suscríbete y no, 20%, ahí está. Ándale. Ya, ya se hizo. Qué padrísimo. Ya, 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 saca, saca, saca. Sí, porque sigo leyendo lo de René. Bueno, es que la gente, sí, la gente se choqueó cuando, con la tremenda noticia que te dieron las rodillas. Ya ves, esta semana estoy mejor, pero. Ah, platica. René, no sabe qué pasó. Ah, me lastimé, hace como seis meses me lastimé la rodilla. Ok. Y me recuperé, quedé bien, pero ahora traía otro problema físico y entonces este. Y le gusta jugar tochito. Jugo a tochito y en la semana pasada me dijeron que lo tenía que dejar un rato. Chale, ¿y estás triste? Creo que ganas tú. Estoy triste porque lo dejé una semana, estoy feliz porque ya me siento bien y voy a regresar la semana que entra. No, no aprendiste nada. No te va a importar. No aprendiste nada. Pero ya me siento bien. Ay, levantó el pietecito. Ay, su pernita, su pernita conchón. Conchón. Ya me siento bien, no sé, no sé si voy a. No, todavía no. O jugar con rodillera, ¿no? La rodillera ya lo sé, lo sé durante el rollo de la rodilla. Pero es que le dolió que le dijeran que ya no porque le hizo sentir viejo. Ah, ese es el trasfondo en realidad. Ya está en ese momento donde ya no puede hacer ciertas actividades porque ya el cuerpo y es de y capta viejo. Es que empecé a jugar el año pasado y el año pasado cuando empecé estaba totalmente fuera de forma, venía de sedentario, muchos paquetes con crema. Entonces estaba y ahora sin pimienta todavía porque no había ido a Bellas Artes. Entonces, jamón de puerco, no le ponía. No, queso, queso de puerco, queso de puerco, queso de puerco, queso de puerco. O cartílago. O sea, antes estaba, digamos, peor físicamente y no me lastimaba tanto. Y ahora que más o menos fui más consciente, empecé a hacer ejercicio y todo eso, empecé a lastimar. Entonces, eso era lo que me, lo que me. El otro día estaba en unas fotos de los primeros episodios y Chino has rejuvenecido como 10 años. Dicen también, no han estado chingando que con el corte de cabello. También sí el corte de cabello. Es que traía el cabello más largo y así. Chino es porque es su cabello. Ya. No porque, por el oriente. Perdón, 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 perdón. Guau, qué cosa, qué cosa. Ya lo marqué, lo vamos a borrar. No, no se marca. Es un cobarde. Va a salir, va a salir. Va a salir. Ya, 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 ya. Son las Heineken, que están muy deliciosas. Y me hacen hablar de más. Ya, tú, eres tú, tú empiezas. ¿Cuánto es tú? Nadie es igual. Cuatro, tú. Ya, yo tomé con Stevie. Cuatro, tú dos. Yo dos. Y el cinco, tú empiezas. Perfecto, perfecto. Ay. ¿Qué hubo le con la inteligencia artificial? Y era un tema que traía ahí justo ahorita que pusiste lo de... Qué rica energía. Qué rica energía. Qué rica energía. ¿Qué es? Sí, claro. Por favor. A ver. Este, porque me regalaron, nos regalaron. Ah, ¿sí? Un... Una Alexa. Echo Show. Ah. Que es el que tiene pantalla. La pantalla. La técnica energía. Muy rica. ¿Qué es el que tiene una cámara? Yo no lo entiendo mucho, ¿eh? Yo me lo mandaron a mí, me lo mandaron a mí. Ah, mira, si tú no lo usas, échalo. Tal vez sí te lo puedo dar, ¿eh? Pero lo único que me gusta es por la cámara, pero ni siquiera sé cómo usarla. Ok, vas. Si tienes, si alguien te llama, puedes usarla. No he sabido cómo hacerlo de las llamadas, por ejemplo, pero sí, eh... Más por morbo, como... Estoy en otro lugar y pego en la cámara de mi cuarto y veo y digo... Ajá, está chido. Ah, voy a ver qué está en mi cuarto. Órale, qué padre. Este es mi cuarto. En las pedas diciendo, mira, mira, mi cuarto. La cama extendida, ahí está. Después de hacerle así a la cerveza, dice, mira, mira, mi cuarto. Ligando, ligando, mira, lo que te espera. ¡Horror! Lo que te espera. Mira, mira. Yo la usaría. Hoy sí te di mi cama. ¿Puedes hablar a través de la pantalla? O sea, ¿tiene bocinas? No, creo que... Sí, claro. Yo la usaría para hablarle a los gatos. Tiene bocina. A huevo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero además también puedes darle indicaciones a Alexa o a Siri o el que tengas, pues, desde tu teléfono para que ejecute una acción en tu casa. Ay, mira, mi casa, güey, qué mal tengo la pantalla. A ver. ¡Ah, mira! ¡Ah! Ya lo están. A la nada. Aunque sea la puerta para ver si alguien entra. No, según yo... Es que ahí es donde están los espectros, güey. Ahí los captas. Es el ángulo en el que Stevie... En el lugar en el que Stevie hace ejercicio. Yo que ya vivía en esa casa. Güey, se ve arriba, güey. Ahí sí yo veo. Se ve para el techo. Ajá. Yo quería ver a mi perro. Kubrick, estás ahí más friqueado el perro. Kubrick, Kubrick, Kubrick. ¿Este es el micrófono? A ver, no sé. Así pues. Patrocinanos a Alexa. Qué cochón. Sí, está. Es Amazon. Patrocinanos. ¿No aprendiste nada? Cállate. Bueno, no sé, mi perro debe estar. Kubrick, ¿estás ahí? Ya, pues. Sigan jugando. Este. A mí antes no me daba miedo, pero... ¿De qué? ¿De qué están hablando? De la inteligencia artificial, pero últimamente sí me da un poquito. No porque crea que puede tomar el control de las cosas o porque... La Skynet. Sino porque es súper torpe. Es súper torpe. La tuya. ¿Y sabes por qué? Porque tú la estás programando. No. Claro que sí. Tengo lo que tú le dices. Claro que sí. Es como su dueño. Todo se parece a su dueño. Todo se parece a su dueño. Entonces está pelona. Ciega. Y caliente. Sí. 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 Sí es. Sí es. Yo no estoy caliente. Disculpa. No, no. Ahora mismo. Entonces, bebé, ¿tú quieres la eco? Te la puedo dar. No, no. La verdad no la sé usar. Si me sirve para usar, para hablar con los gatos, sí. Pero es que es eso, o sea, como que entre más convivo con esas cosas, menos sentido el encuentro. Menos sentido el encuentro. O sea. ¿Cómo? Al final. ¿Cuál qué encuentro? Ajá. O sea, al final. Programa. Por ejemplo, o sea, que fuimos a la casa de estos, de Violeta. De los guapichuchos. Los guapiturris o algo como sea. O sea, ¿de qué te sirve? O sea, la inteligencia artificial neta solo es para que te conteste, te cuente chistes y te prenda focos. O sea. Eso está padre. Suficiente. Para mí es suficiente. No puedes caminar bien, pero, o sea. Es que estás viendo la inteligencia artificial muy por encimita, güey. Sí. O sea, te sirve para muchas más cosas, güey. A ver, ¿para qué te sirve? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? ¿Qué es el internet de las cosas? ¿Sabes qué es la Big Data? Me falta mi gabardina y mis lentes, güey. Matrix. Ahí estaría, güey. Que venga purificación. Esa señora era una persona muy, muy inteligente. No sé qué le pasó. ¿Sí? Sí, sí, sí. A lo mejor pasó que tú creciste. Y dejó de serlo. No, antes de... No dejó de serlo. No entendiste. No entendiste a dónde iba. Sí, sí, eso es lo que quería decir. A lo mejor su inteligencia era artificial. Tan, 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 tan. Era un, este... Un robot. O sea, para mí purificación es ese show. Ella era la presidenta de Telefónica Movistar en México. Y llevaba todas las comunicaciones. Y también estuvo en la Secretaría de Telecomunicaciones llevando asuntos precisamente de cuando entraron las redes de intercambio de datos para los teléfonos celulares. Ella fue de las que, este, llevó todo en la implementación. Ah, por eso está... Ay, qué perrucha. Muy pesada. Oye, ella estaba muy pesada. Pero después le mentí. No sé. Se puso cocodrilo o no sé qué pedo. Y valió. Ah, ya necesito algo que... No, estaría muerta. Según yo el crocodil te mata. Sí. Sí, ¿no? Y esa es otra. ¿Por qué te drogarías con algo que te mata? O sea, bueno, todas las... Bueno, o sea, todo mata, ¿no? Respirar mata. Sí. Nos estamos degradando. En este mismo momento nos estamos derramando. No, no entendieron el concepto de Twilight. Ajá, 24 horas nos quedaron. De Twilight, que era de que... Solo vi la uno. ¿Eh? No, no la sé. Ahí venía el concepto de yoga vivir por siempre y cada vez que estoy contigo te estás muriendo. Eso era el concepto de Twilight. Ajá. Entonces, velas de bueno, hazme va a pira. Pinche muerta. O sea, es que... Pinche muerta de hambre le dice... Y le tira la maleta. Es lo que dice. O sea, con cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, nos estamos muriendo. A ver, hazlo otra vez. Ay, 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 Sabrina. Sabrina. Chúpame la panoche, bro. Ay, qué bonita frase. Güey, que lo digas. Empezó a hacer calor aquí en la cabina, chino. Es el, este... Son los estos. Es el Skynet. Es el Skynet. La inteligencia artificial que está muy estúpida. El Internet de las cosas. Dice, ¿quieres saber algo? A ver. Me olvido poner el cronómetro. Ah, está bien, sigamos. Ya está. Pues ponlo, ponlo, ponlo. Pero sí, el Internet de las cosas. Lo bueno es que nuestra invitadaza de hoy... Ajá, invitadaza. Te ve... Niñaza. Muy cómoda. Ah, claro. Niñaza. Niñaza de siempre. Esa niña es súper... O sea, Santi me dijo que eras buena onda, pero eres más buena onda de lo que decía Santi. Santi, güey. Esa foto de todos los güeyes que... Cuando vas a Libero y gritas Santi y todos los güeyes así. Sí, de su camisa blanca. Todos iguales. Y gritas Santi y todo así. ¿Cómo hablan los fresas en Guadalajara? Pues muy parecido, ¿no? No, pero no, no, no somos tan... Y como... Es que... Ay, alguien hizo un TikTok que era que... Presentándome en elita eso. Y güey, vete a la verga. Escuchaba igual y te era como... Hola, me llamo Ana Sofi. Ana Sofi. Estuve en el Cervantes y me gusta el color azul. Así hablan, güey. Eso es, eso es. Ay, todo lo que dijo lo entendí. Qué bonito. Hasta el azul. Lo entendí. Hasta el azul lo entendí. Tú no eres como la inteligencia artificial, que es estúpida. Ajá, estúpida. O sea, de que no soy robot. Ya. El captcha ya. El captcha, sí, así. No soy robot. No soy robot. Güey, ¿no les ha pasado que fallan y vean? Señala a todos los hombres. Sí, güey. Es una puta esquina. Sí. Y fallas de... ¡No soy robot! Chingada. Puta madre, eso te explica todo. Eso lo explica todo. Voy a dejar de mojarme. Por eso me gustan los hombres. Mamá, te encontré excusa. Riqu, está muy mal eso de que te gustan los hombres. Soy robot. Ah, bueno. Hay excusa. Eso le dijo a tu tía Marta. Mejor robot que yo. Qué bueno. Enrique no es gay, es robot. Uy. Prográmalo para que juegue fútbol. El teca, el teca diciéndole. Prográmalo en este momento. No mames. No, no es robot. No, no es eso. No mames. Ay, si no, no quiero ser robot. Saludos a Carmelita. Guau. Qué padre. No sé cómo llegamos ahí, pero bien chido. Ay, ay, ay. Carmelita, saludos, Carmelita de ti. A mi Carmelita. Bien enojada que debe estar viendo. Sí. Otra vez hablaron de nosotros. ¿De qué? A ver muy seguido de tu familia aquí. No, ni sabe que existe esto. Y si le digo, pues no, no, mi mamá no sabe ver nada de lo que hago. Ya, bien. No sabe ver nada de lo que hago. Nada de lo que hago, entonces está bien. Vamos a ver qué hace el Kiki. Le prende. ¡El Kikirrin! ¡Otra vez se está hablando de nosotros el Kikirrin! ¡Gol! ¡Gol! De las chivas. Pero lo peor es que el Kikirrin no es el peor apodo. ¿A quién es peor? A ver. A ver. Ay, ya dilo, ya dilo. Aquí hay confianza. A ver, a ver. O sea, imagínate que todos mis amigos de Ciudad de México van a mi casa porque fuimos al Festival de Guadalajara. ¿A cuál festival? El de cine. Ah, ok. Fuimos al FIC. Entonces, pues... Porque yo solo conozco el libro. Ah, la de Fil. Conozco la Fil, nada más. Yo solo fui a estas de octubre. Que ya vienen. Este, ¿y qué? ¿Cuándo? Entonces estábamos en Guadalajara. Ah, estábamos en Guadalajara y hice una carne asada o algo. Antes de que lo digas me vas a marcar, porque yo tengo guardado. Ah, sí, es cierto. Con ese contacto. O sea, cuando te marca Stevie sale ese apodo. A ver. El apodo que le dicen en su casa. Mi papá nada más, hijo de su chingada. Este, aparece justo. Ajá, entonces hazme cuenta que estás con tus amigos ya todos peludos, ya unos casados. Pues yo, yo ya, 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 ya divorciados. Bueno, yo. Ya divorciados. Oye, me acabas de parar del vato y lo hablas ahí ya peludos todos. Tu primo. Ajá, de mi primo. Me acabas de parar de mi primo. Entonces, pues ya, ya estábamos en, en otros cotorreos. Y, y mi papá de, ya me dio pena, hijo de moto, te estoy marcando. Entonces, mi papá, pues me dice. Ay, ahí está. Ahí está. Esto se me sale un reú. Ay, ahí está. Y me dice, ay, mi Kisifur. Porque, porque yo veía la caricatura de Kisifur. Y entonces mi papá le gustaba. ¿Qué sé que es Kisifur? Ay, es que eres muy chiquita. Es muy chiquita, que es Kisifur. Kisifur fue la caricatura. Hola, Kisifur. Hola, Kisifur. Entonces mi papá le gustaba. ¿No siento Kisifur? No. ¿Tú sí te tocó Kisifur? Sí, es que eres bebé. ¿Te vas con Kisifur? ¿Sí te pareces a Kisifur? A ver, póngame una foto de Kisifur. No sale ahí la foto. ¿No tienes enfrente? No sale en el. Sí, sí sale, pero sale muy chiquito. Entonces mi papá me dijo enfrente de puro treintañero Kisifur. Y le dije, jefe, ¿por qué me dices así de? Ah, sí es cierto, la cagué. O sea, digo, ah, sí es cierto. Sí está muy Kisifur. Sí estás muy Kisifur. Mi papá, sí es cierto, la cagué. Sí estás muy Kisifur. Entonces sí, soy Kisifur. Kisifur. Qué chingado. Ya salió Kisifur. No había salido. No había salido. No había salido. No había salido. Se lo guardas solo cuando te marco. Pero lo bueno que nunca te marco. Paguen dinero porque acaba de salir algo que ni. Paguen. Paguen. Paguen porque necesito terapia. Diez años de amistad sin que yo contara. O sea, y además de Gonzalo, ¿alguien más te molesta con eso? Bueno, te dice así. No, mi papá. Es que nunca lo había dicho más que ese día en frente de Gonzalo y los demás. Se le ocurrió. Se lo hizo para chingar. No, pero después dijo. Ay, como que menso soy, ¿verdad, hijo? Y yo, sí, jefe. Sí, jefe. Te la mamaste. Te mamaste. Sí, supo que no estuvo chingado. Ajá, porque pues mi jefe es de amigos y todo. Ay, no me hubiera gustado que me dijeran. Para mi jefe le dicen el Teca. Díganle el Teca. Ah, no. ¿Qué le gusta? El Teca por el Tecatito Corona. El Tecalitlán. Es que mi papá. Que no va a ir al Mundial. Esa. No mames, qué mal pedo, güey. Y ese es su tema. Qué mal pedo. Es el tema es el Tecatito Corona. Puede empezar por ahí y derivar en algunas cosas más interesantes. Sí, sí, sí. El Chicharito Hernández. No juegan en la misma posición, entonces no van a llamar al Chicharito. ¿Quién va a ir? Pues Lainez, juega igual de extremo. Bueno, pero él ya está en la lista, entonces. Bueno, no es que ya haya salido de la lista, pero. No ha salido de una lista. No ha salido de la lista, pero él puede sustituir a Tecatito. Que ayer que salió la noticia dijeron, no, no va a ir. Estás perdiendo. Y ayer. Sí, está. Y ayer. Se puso a tomarse. Como Lolita Cortés. Cuando fue para acá de Miguel. Ni te estoy viendo. Ni te estoy viendo. Perdón, me estabas hablando de temas importantes. Qué juegues, es un montazo. Ay, Juan. Y hoy en el periódico salió que quizás podría. O sea, salió de la operación bien. Si se recupera pronto, pues podría lograrlo. No, pero no va a poder. No seas irresponsable con las lesiones. No va a poder. O sea, la tuya, te quieres llevar al Tecatito. No, y además tampoco es un güey que, o sea, no es un chavo. Un chavo no es. Que podría recuperarse rápidamente. Qué padre que no es esa persona. Y además, él también, este, él también le ha dicho que va a concentrarse en su rehabilitación. ¿Ya ves, chino? Aprende del Tecatito. Mira, Tecatito. Cuatro meses de rehabilitación, le dijeron. Tecatito, ganas bien, güey. Sí, ya. ¿Le queda otro mundial todavía o ya no? No, no creo. Es que a lo mejor estaría el último. Sí, por eso le duele. No, no es cierto. Puede que un hito más, ¿no? ¿Cuántos años tiene el Tecatito? ¿Qué debe tener? Alexa, ¿cuántos años tiene el Tecatito? No, estás, es, oye Siri, ¿cuántos años tiene el Tecatito Corona? Te los puedo mostrar si me lo pides de nuevo desde tu iPhone. Si me lo pides de buena gana. Si me lo pides, por favor. Pinche maleducado. ¿Cómo se dice? Tiene veintinueve años. No, ya no, sí, ya no. Cuatro años, treinta y tres, no, sí, ya está grande. Ay, Rafa Márquez fue hasta los, ¿qué? Cuarenta. Pero Rafa Márquez era defensa central y este güey es extremo. Pasivo, creo. También. Lleva bien puestos, aparte. Ay, lavaba dinero, güey. Ya no acaba de mal. Lleva impuestos en España. Y está en la fiesta de Alex. Está en la fiesta de nuestro amigo Alex. Saludos, saludos, Rafa. Saludos. ¿Qué nos está viendo? Yo no, yo no le mando saludos. Ahorita está riendo. Ay, son recargados esos güeyes. Qué vaciados son. Qué vaciados. Ya quería que me mencionas. Con Heidi, se llama Heidi, sí, no es Heidi. Su tapadera. No, 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 no. Una tapadera muy grande. Me ganan de toppers. Pero pues ya hasta, hasta ella renunció al trabajo de, pues, pues, ya me, ya me está pagando bien esta tapadera. Sí, ya. Ahorita se tiene que empujar una botella porque la referencia de la cultura pop es nada. Varia, eh, varia, varia. Además de nivel ya así rasposo. No, es verdad. Carlos ya, Carlos, esposo de Disney ya es como elegante. Ya vive en Miami. Ya es elegante, ya es elegante. Sí, ya. ¿Tú quieres a Carlos? No tanto. No, no, no. A mí como que me cae bien, pero no tanto. No, no, no cae bien. Uf, bien hermoso es tú. Qué joya, joya. Guarden ese momento. Es más, cuando salga ese pedazo, nada más va a estar en el cuadro ella. ¿No quieres a Carlos? ¿Y tú? Ya entendió. Ay, mi quisi, por. Ay, mi quisi, por. Que sí, fue cortado. Ay, papá, eres mala, eres mala. Es de los pocos albures que ha habido. Es de los pocos albures que ha habido aquí. No lo había entendido, ve. Yo, yo lo había entendido. Guau, qué padre. Papá, mira. Mira. Sí, quiero sacarlos. Ay, pues. Te estás ahogando, cabrón. ¿Ya ves? No vayas, entrena a mí, papá, Stevie. Que soy robot. ¿Qué va a decir tu papá? Ahorita está mandando un WhatsApp masivo así de, ¿qué creen que al final es robot? Toda la familia. Uh, 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 ya, bien. Ay, no, no, no. Sí, ya te van a comprar ropa azul. Gris. De robot. Robot. Wow, no sé cómo llegamos a esto, pero bien padre. Por el Tecatito. El Tecatito. El Tecatito, el Tecatito. El Tecatito. El Tecatito, pero ¿sabes qué es mejor que Tecatito? Cerveza Génique. Después de que, ¿vieron cómo se pasó la cerveza como tía? Cualidad premio. Bailando en la fiesta. Una cerveza al lagueo. No paus. Sí, tía en la fiesta de la boda. Ay, mija, ¿cómo he bailado esta noche? Ay, es que esa del payaso de rodeo no, nunca me sale. ¿A ti sale la del payaso de rodeo? No, fíjate, no me sale. A mí solo me gusta verlos, no me gusta bailar. A mí sí me sale, hasta con viriquito. Bueno, no sé, ahora sí. Sí, la rodilla me permite. Vas a descubrir algo importante hoy. Chino es un gran bailarín. Sí, es un John Travolta de todo. Por eso andan en shorts, porque nunca sabe cuándo se va a presentar la oportunidad. De bailar. Sí, mira, te baila. Lo hace bien, lo hace bien, lo hace bien. Mira. ¿A qué ha bailado en este programa chino? Con esa Violeta, ¿no? ¿A qué no había bailado con Violeta? Que Violeta ya prometió. ¿Qué iba a venir? Si no es que amenazó. Amenazó, yo creo. Ahora, Violeta, te va a caer muy bien. Es una morra bien chida. Es una morra bien chida. Quiero, quiero ya. Pero yo propongo que si lo hacemos otra vez con Violeta, esta vez lo hagamos en su alberca. Ah, claro. ¿Tiene una alberca? Ah, tiene alberca. Bueno, vive en un edificio. ¿Qué tiene? Eso cambia todo. Estos que tienen todo. Todas las amenidades. Todas. Desde que fuimos, desde que había mis reyes en un jacuzzi de hola. Gonzalo se quiso salir, yo no. Había como cuatro menores de edad. Ah, no, entonces si eran menores, bye, 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 cabrón. Y este juego me quise ensartar, dije, ay, no, vámonos, vámonos. Esto está peligroso, vámonos. Cuatro menores de edad. Estoy listo, a ver, no. A ver su ina, a ver su ina, a ver si me quedo. Muy bien. Uf, el único que no traía ina ese día era, este, Kissy Food. Curiosamente, porque acaban de entregar. Pero ya tengo. Y no sabemos el paradero de tu vida hoy. Ajá, sí, creo que perdí mi cartera o la dejé en mi casa, no sé. O eso le dije a Gonzalo para que pague las chelas. Exacto. Todavía me ha gustado. Ah, mira qué inteligente esa, esa inteligencia. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Porque robot. Ajá, porque robot. Siempre buscando sacarle provecho a los humanos. Así analizándote. Analizándote, wey, voy a sacar. Un comportamiento fascinante. ¿Quieres que mande estos datos? Skynet. ¿Qué haces que descubrimos que? Este es el robot. Que tiene un puerto USB. ¿Qué haces, qué haces? Bueno, ¿qué será? ¿Un USB normal o un USB-C? Conéctame tu memoria. Y también dice, qué rica energía. Hija de tu madre. Transfiéreme unos datos. De repente. Stevie, qué rica energía. No, no. Te chingó, te chingó. Con todo, bien. Me caes bien. Por eso te tenía que traer. Por eso no te tenía que traer. Ay, Dios mío. Qué rica energía. Ay, Dios. Por favor. Por el bien de todo. ¿Qué? ¿Me hago robot? Un día finge que eres un robot. Sí, estaría padre. Tatúate un puerto USB. No, no lo voy a tatuar. Me gustó tu arma. Y además que entra en ese problema que siempre ocurre cuando esto es que es como de... Ajá, claro. O sea que es como... Ay, ese es USB-C. Yo tengo USB-C. Pero ese carga más rápido. El USB se carga más rápido. Ajá. No, yo soy de los viejos. Así de todo. No sé qué estoy diciendo. Ok. Ya el mezcal ya pegó. Dios, yo todo. Espero lo estás viendo, papá. Es para ti. Guau. El chino. Te va más de él. El chino pocas veces se toma más de una cerveza. Ajá, pero es que Heineken se cobra. No, 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 no. No, a verga. ¿Qué está pasando? Sí, sí va a pasar. Sí va a pasar. Va a pasar. Gira lo que se vea la marca. El chino que se vea la marca. Eso sí. Sí va a pasar. No, 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 no. Ya, ya, ya. Siento que se va. Ya, 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 ya. Ahí va, ahí va, ahí va. No mames. Sobre la consola. Sobre la consola. No fue, no fue. Guau. Es como agua. Es como agua. Esta es mi... Guau. Guau. Estás bien. Güey, si no patrocina a Heineken, no sé quién quiere. Sí, o sea, si no patrocina a Heineken, se lo mandamos a otras manos. Ah, sí. Así. Vas a tener a Chino haciéndole así. Cada programa. En cada programa, Chino. Un fondo del chino. Un fondo del chino. Un fondo del chino. Hashtag fondo del chino. Hashtag. Así se va a llamar el programa. Hashtag fondo del chino. Ah, es un pedo. Fondo del chino. Chondo del chino. Chondo del chino. Chondo del chino. Lo voy a mandar al grupo para que no se nos olvide. Porque se olvidan cosas. Chondo del chino. Díselo al robot aquí. Oh, qué rica energía. Recuérdame. Recuérdame, robot. ¿Qué se llama? Qué rica energía. Qué rica energía. Qué rica energía. Güey, por favor. Además, sí, qué rica energía. O sea, se ha sentido hoy. Buena vibra, chingón. Todo, todo bueno. Qué rica energía. Y no sé cómo quitar eso Alguien dígale, Stevie, cómo quitar ese mensaje de su teléfono Pónganlo en los comentarios ¿Saben cómo Stevie puede quitar ese? O sea, cada vez que lo conectas suena Siempre Es automático Está divertido Pude haber puesto algo como... Iba a poner yum, yum O sea, pero tú elegiste el mensaje Yo puse qué rica energía O sea, porque se te hizo cagada de que... Y me dio risa durante dos meses Hasta que ya me da pena Duró mucho Si lo tienes en silencio, ¿igual suena? Siempre va a sonar Nunca se acaba Con la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Es un shot, un shot ahí en casita De referencia cultural Al stand-up mexicano Al stand-up mexicano ¡Guau! ¡Guau, sí! ¡Ay, qué fuerte! Ay, bueno, eso creen Eso creen Eso está culero Porque esos güeyes Los culeros Así piensan Sí, así piensan Pero no está chido que Que vayan por ahí en la vida Sintiéndose así como intocables Y que a pesar de eso Todo su fandom Está pasándose de verga con la gente A mí lo que me puta es Justo el fandom El fandom Defendiendo Güey Es que solo con tantos mezcales Yo todavía vi Yo todavía vi por ahí unos hilos así Yo vi cosas espantosas Ay, sí, esta persona está hablando de este güey Y además me puse a revisar su timeline Y encontré esto, esto, esto Están güey en su contra la carta La carta que Hay gente asquerosa Horrible La carta que ellos defienden Como la de Es comedia Es sarcasmo Es, o sea Ya no se puede decir bromas de nada Ya sé, ya sé Bueno, es que si ya no se puede Es que si ya no se puede hacer nada Ya no puedes llegarte a una Porque ya es acoso Ajá Oye Ya no te puedes encerrar en el baño O sea, cómo Cómo vas a saber si quieres Y no te la balanzas Exactamente Pero lo que Lo que sé que mencionar Es que mucha de la bolita Este güey No dijo nada Y eso también Bueno, vimos unos likes Ah, sí, vimos unos likes Unos likes Como los que te ponen a ti En la mañana, güey A ver, yo no entendí Yo creo que ya te quieren hacer jefe de De cultura de Notimex Es que ese like no lo entendí Explícamelo, chino Que me caiga hueso de Notimex Que me caiga hueso de Notimex Explícamelo, chino Si sobrevive, cabrón No mames Yo sí ando tranquilizando ese sindicato Gonzalo Lira es amigo de No sabía Es amigo de San Juana Martínez Hoy recibí un like de San Juana Martínez Que le likee a sus notas en el heraldo Ya se lo quiere llevar a La vista Jamie Foxx O sea, como lo más en cine Ya se lo quiere llevar a Notimex Que no existe Está en huelga Y que sigue Y que sigue gastando dinero del erario A pesar de que no están trabajando Se acabó el round Se acabó el round Y el programa Sale, nos escuchamos la siguiente semana Si quieres podemos Empezar un cuarto round Como la cuarta No, eso no ¿La cuarta qué? Transformación No, no sabemos de qué hablas El chino No podemos dejar al chino Después de chingarse una cerveza así Sí, no, guau, eh ¿Pero a dónde vamos a ir o qué? ¡Ay! ¡A dónde vamos a ir! ¡Hola! Yo sí pongo mi casa Unos gin tonics Están las cuadras Yo te preparo unos gin tonics No, yo ya no acabo en el soberbia Bueno, ahorita vemos Vamos a despedirnos y lo platicamos Órale Lo platicamos Pero primero El chino ya se le calentó el hocico Nunca me ha pasado No, 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 no Yo estoy sobrio, estoy normal, estoy tranquilo No, no, no Estoy operando este programa Además de co-conduciendo con ustedes Todo bien Qué padre que chino tiene ahí las botellas Qué bárbaro Ya está toda vomitada la consola Pero aquí estoy Ya está meada la silla El chino que es de música Ya me mie Pero aquí ando Bueno, ahorita que te estás burlando del ya me mie Pero yo conozco una persona aquí que hace poco ¿Se meó? Está hablando de me Ah, aquí está en este cuarto Verga ¿Dónde fue? ¿Dónde me mie? Ya de la marcha Ah, me mie la marcha Ah, pensé que era de la madre yo nomás El día de las madres es mío Ah, estoy meado Ah, me mie Porque después de la mona de Gonzalo Porque Gonzalo me comparte mona Es lo que hace cuando el día de las madres Ay, qué bonito ese día Esa tradición del día de las madres Íbamos corriendo a encontrar un baño Ay, es que pinche marcha Mucha gente y no hay nada de baños Aquí, córtalo y esta historia la vamos a poner No, no, no Ya, ya, ya No, porque el otro día Cuéntale 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 De mezclilla Y ahí se vio todo mojado O sea, el güey está aburgido de un baño Sí Y yo le dije Tome mucha chela Tengo una idea Tengo una idea Como yo no tengo que pagar boletos del cine No, pero su idea se le ocurrió mucho tiempo después Primero fue como Vamos a ver en la calle si se puede Y había un chingo de gente De güey, hay patrullas No quiero hacer esto Hasta que dijo Mucho gay Y él dijo No, me voy a sacar la verga Ajá Me la van a terminar chupando No me la van a chupando Iba a decir algo bien feo Qué bueno que no Iba a decir algo bien feo No, no, no Pero bueno Entonces Estábamos al lado de 2.22 Y dijo Pues vamos al cine Dije Saco boletos para el cine Ay, pero hay baños en la plaza No, porque era la marcha Porque era la marcha No tiene su idea Porque la plaza es homofóbica Ajá Ah, es cierto Es transfóbica Y solo podías pasar Si vas a comprar Si llevabas Si llevabas dinero Si eras blanco Y si llevabas dinero Para empezar Exacto Y si era ropa Mínimo un anillo Ropa de acuerdo a tu sexo Con el que naciste Así de así Y pues no En la marcha no di por Llegabas y te decían A ver, sopleme Le soplabas Y te decían No huele a semen Pase señor Entonces Fue muy largo el camino Sacamos boletos Y Para Rambo No sé qué sacamos A la mitad del camino Se volteó y me dice Yo la verdad Llámeme Pero poquito No todo Sí Amigo Llámeme un poquito Para aguantar más Ah, claro Yo también Y ya llegué Y sí, sí, sí Y sí Y sí, mí en los baños Padre Pero ya menos Pero ya menos Ay, güey Tu historia Tú Te hicieron casita Morras Para que tú Podrías mear Está bien Pues está bien eso No Hubieras hecho lo mismo Pero en la calle Hubieras hecho lo mismo Ok, ok Pudiste habermeado tú así Ay, ¿quién no ha meado en la calle? Por Dios Yo sí Ahí está Yo también he meado en la calle Es más difícil Y es muy difícil Como morra mea en la calle De hecho Hubo como un movimiento Con las amigas Con las que íbamos Analia, Victoria y todas Que protegían a morras Para que orinaran En los arbustos Y las protegían bien padre Ese fue nuestro contingente Mis amigas son bien chidas Hashtag te ayudamos a mear Ayudaron a mear a muchas morras Muy bien Eso está muy bien Que le daba pena ¿Qué pasó? Yo me meé en la calle Pero te tapaste con la bandera gay Orinó la bandera gay No, no oriné la bandera gay Orinó la bandera gay La bandera gay Cobijó Tu pene Miados Mi sexo Mi sexo O sea, la utilizaste para Mi sexo Como que no salpicara Entonces pegabas ahí Y ya se derramaba No, es que es una técnica Que yo tengo En los festivales Gente, escuchen eso Tiene mucha esa técnica Lo tiene O sea, siempre Siempre en un festival Lleves una chamarra Imagínate Lleves una chamarra Me mamamos sobre mesa Entonces me mate Y él me ando Me mamá En una morra Entonces En un niño Ay Porque hay niños Ese tan gana Ese tan gana Sí, claro Por supuesto Este Lleven una chamarra larga Y lo único que tienes que hacer Es te pones tu vasito Que te acabaste Ah, bueno Sí, la típica Y te la sacas Y ahí Y es chiquita No sé Y es como chiquita Tras el vas muy pegado Entonces Ah, se está bebiendo Ahorita viste Acordarme de una historia Que me pasó una vez Ok, mira Y no acaba el programa Cuando Roger Waters Vino a tocar Roger González Roger González Roger González Roger González Le la mamó Roger González Vino a tocar todo el Dark Side of the Moon Roger González Su disco favorito Su disco Se ve que le gusta Mientras se incendia Notre Dame sin camisa Sí, obvio Pone el Dark Side of the Moon Se quita la camisa Y pone unos pétalos en una bañera Prende unas velas aromáticas Sigo pensando en Roger González Perdón Tocando el Dark Side of the Moon Que cuando tocó en Zócalo Roger Waters No, no tocó Bueno, yo lo vi en el Foro Sol Ah, fresa Entonces Ya la gente está desesperada Porque salía Y de repente estábamos así Toda la gente Roger Sapping Zone Sapping Zone Van a tocar la Medina ¿Va a salir o no? No sabes qué es Roger González No tengo idea de qué están hablando Bueno La gente está bebiendo La gente está Sapping Zone Sapping Zone ¿Sabes qué es Sapping Zone? Era un programa de Disney, ¿no? Sí De Disney Channel Tele de cableche Bueno Qué rey, qué energía Y este Y entonces están todos No tengo ninguna CR Roger Roger Waters Todavía no salía Y de repente Con la Rosarilla Adelante de nosotros Se voltea Y le dice a un güey Que está atrás Le dice ¿Qué te pasa cabrón? Y el otro güey Pedísimo Le dice ¿De qué? Le dice Me estás meando No Y como que En ese momento Toda la banda Voltea a ver Ajá Voltea a ver El pito obviamente Ajá Y le dice No Y el güey le dice ¿Cómo no? Traes el pito de fuera No Y todas las miradas Al pito Claro Y el güey efectivamente No solo tenía el pito de fuera Seguía meando al otro cabrón No güey Y el Roger Roger se convirtió en un Fuera el meón Fuera el meón Y en eso Empieza el Dark Side of the Moon ¡Qué momento! Un momento estético Diría Coquita Celis Estabas Estabas en algo Pasó de mearse a venir Celisín Y en el otro güey Y de bueno Esto sí me gustó Así sí Así sí Quiero procrear Bueno Este es TV de TV Dispide de la gente Por favor Dispide 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 de TV Dispide de TV Hace un rato Ya los ponemos así de pedos ¿Va? ¿Chino? ¿Están pedos? No No mames Chino ¿Cómo estás? Yo bien Ay A ver el 4 Dale 1 al 10 No yo estoy bien Ay la rodilla La rodilla Ay Y con la mala Y con la mala Ay güey Ay el chino Yo de grande quiero ser chino Toma eso Lola Toma eso Tarot Entonces sí voy a ser rico Exacto Todo lo que Estaba mal Tú vas a ser rico Tú si te vas a curar A mí me va a ir de la verga Mis proyectos futuros Porque eso No recuerdo ¿Cuándo habló? Que le dijeron algo bueno Ay 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 No el programa bueno No tanto Nada No hubo nada bueno Bueno Este es TV Arroba Stevie TV Ah no pues chido Arroba Goni GVN YZ ¿Dónde te encuentran Stevie? En este Sobrevivientes En Apocalipsis Sí escuchen los jueves El de Expertos en Apocalipsis Porque es la nueva temporada La segunda Y queremos más Entonces escúchelo En Spotify Y el otro El de Radio IPN Llevo un año Llevo un año En IPN Y este es el único güey Que le da risa a su chiste Radio IPN Radio IPN Pero a este güey Le da mucha risa No, no se me había ocurrido Radio IPN Radio IPN Presenta a Stevie de TV Escúchenlo Escúchenlo Todos los miércoles A las ocho de la noche Todos los miércoles Noventa y cinco punto siete Radio IPN Radio IPN Y lleva toda la vida así Nadie lo había capturado Nadie 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 Bueno, es como el de Y No, iba a decirlo todavía Es como el canal En el que está Emiliano ¿No? El de Los Enemas 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 Canal Enemas Radio IPN O sea Triunfando aquí La gente O sea, el mundo Si les juega unas bromas Horribles Este En fin No, pero La invitada Ah, ya te Sí, sí, sí No, ya te Ah, no sé cómo funciona esto Al final Es que nunca tenemos invitada Es la primera invitada En años Sí, la verdad es que Ni está grabando No hay podcast Estamos cotorriando No hay podcast Estuvimos Estuvimos Es que no sé cómo Conectar con ella Porque solo la he visto En la inauguración De Shake Shack ¿Cómo le haré? No es cierto Después de ahí Nos vimos más veces ¿Cómo un lado? Nos hemos vigoreado ¿Cómo un lado para ligármela? ¿Cómo un lado para ligármela? ¿Cómo un lado para ligármela? Nosotros fije que eres gay Ajá Y que tienes un podcast Siempre funciona Eres gay Tienes un podcast Y estás ligado A un comediante de stand-up Saludos Carlos Vallarta, amigo Este Así Así se liga Eh Saludos, Maunieto Pero también Eso te iba a decir Depende del comediante No, no Depende del comediante No, Carlitos Es un respeto al señor Carlitos Muchos Muchos saludos Hasta el otro lado De la frontera Ahorita anda En Baja California Sí De vacaciones Uf Ah, sí vi Qué rico Ay, ¿qué hiciste? ¿Los lentes? Sí, ya está pedo Ya no le den más Güey, pero ya Yo solo espero que no se hayan roto Pero llevan dos cervezas Ay, que no se rompan ¿Por qué están tan borrachos? No estamos borrachos Neto llevamos dos cervezas Pero mucho mezcal Ya no hay ¿Qué le echan a estas hermanas? Cortan este ¿Qué le echan a estas hermanas? Que están deliciosas ¿Qué le echan a estas hermanas? Que el chino estaba así Que están deliciosas Chino de locuras El Heraldo de México Esto es la película Clímax El Heraldo de México Televisión, radio Ahí vamos a hacer Ahí estamos ¿Por qué están tan locos? ¿Por qué están tan locos? Si así somos Estos señores llevan dos cervezas Qué vergüenza Arroba Arlando Oliveros En todas las redes sociales Recuerde, estamos Tenemos Los lunes Maldición gitana Los martes a mediodía Está cine y alcohol Y en la noche luego está Políticamente promiscuo Con Emiliano Gama Los este Los Los jueves está Rifades Los viernes está Radio Caracol En su segunda temporada Y además está Seriamente promiscuo Igual con Emiliano Gama Está Train Teenagers Cada lunes Y está House of Sea Todos los lunes Igual también Y pues ya Está pronto a salir El El Patreon de Casero Entonces Bien Échenle Ya ¿Ahora sí? Ahora sí ¿Vas? ¿Voy? Pues yo soy Pabina Carreño Me encuentran como Carrenopol OnlyFans Slash Carrenopol ¿Tienes OnlyFans? No sé Descúbralo Suscríbanse Descúbralo Por sí mismo Y me pueden escuchar Ahorita estoy con El show de Don Peter En el canal El show de Don Peter ¿Ah sí? Los jueves El otro día te voy poniendo música Ajá Eso no sabía Que estás ahí Y vapeando Ella tiene muy buen gusto Y drogándose No, pero es que la gente pide música Entonces no No, pero cuando tú podías poner música Ah, sí, sí Pongo cosas buenas Y pueden escucharme Ahorita nada más estoy en eso Pero pronto Se vienen cosas Se vienen cosas Carrenopol Así me encuentran Esta mujer es fantástica La van a ver muchas cosas Y probablemente Yo creo que la gente va a querer Que regreses pronto Va a ver estos ridículos De dos chelas Con ese pedo El kissy food Y yo que les traía Una aquí Una boicita Ya atas Pues ya no Sáquen el hash Vámonos chinos ¿A hash? Se hagan ellos Dejadarte Más que negarlo Yo quisiera Así cortado Se haces de todos los dos Vámonos Hacen el podcast Se hace audio ¡Chavos, banda! Así es la gente Ah, que entonces no sé No, así es, ¿no? No sé Ah, no, no es Pero tú nos habías dado Pues, ah, bueno Muchísimas gracias El chino está preparado Este programa se trata de beber Y hay ciertas reglas Donde vas a tener que tomar mezcal Que no hay pedo No hay pedo Me gusta ¿Te gusta mezcal? Sí, sí, sí Bien Solo hemos tenido una persona No, un par, ¿no? ¿Quién? Cristina Rodlo no tomó mezcal Tomó vino Y por su culpa Me puse bien pedo Y Fernando Tapia tomó Malteada 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 Y si andaba diciendo Yo ni estuve Y yo hablando Como si hubiera estado Juzgando a la señora Pero lo viste Porque siempre lo viste Claro, sí, claro lo vi Lo ves todo el tiempo Porque amas tu programa Este ¿Cómo, cómo, cómo? Lo ves todo el tiempo Porque amas tu programa Amo el programa Están ustedes dos en esta Igual que la que se van a pasar Pero Ah, ¿es bien? Ah, ¿sí? No, ok ¿Qué noticieras estás escuchando? El foro Era porque te tuvieron Un amorillo, cara Uf, qué rico Qué chavos Qué bros Qué bros Qué bros Uy, ojalá Le estén dando unos cachetabones A mi 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 Pero ya va para allá Lo arrestaron, ¿no? Sí Lo arrestaron al mediodía, ¿no? Ajá No es la noticia del viernes Te imaginas O sea, además lo agarraron en En las lomas En las lomas Que debe ser su casa Imagínate Que lleguen así las patrullas a las lomas ¿Cuántas casas no han de temblar al mismo tiempo? Así de verga, verga, verga Verga, verga, verga Ah, no, no, no Ya se pasaron Sí, sí, sí Se volvió Mientras a la señora Y la señora quemando papeles y todo Mari quema todo Mari quema todo Mari quema todo Firma estos actos de nacimiento falsos de los niños Son tuyos ahora Llévatelos Como viste en Babel Llévatelos Pues, pues, algo sí le pasó a Inés Gómez Mó Pues Inés Gómez Mó Sí, Inés Gómez no los tiene Sus hijos, ajá, no están Están con la suegra Una cosa así Sí, ya se separó del batillo Pero ahí es la que más están buscando Oye, ¿con quién andaba? ¿Con quién estamos casados? Pues con un güey de Con el abogado Que es familiar de personas del PRI Desde esa noche Sí, sí, sí Finísima persona Finísima Pero además el muy culero Puso todas sus tranzas a nombre de ella O sea, la pena Para todo, ¿no? Ella pendeja porque le decía Te voy a comprar cosas Los bolsos caros Y pues ella dijo Venga, venga También la enfermó de poder Se enfermó de poder Porque tenían lana Ella también era de familia O sea, tenían todo Y para ganar nada Viene Ella es sobrina del güey Que era secretario de gobernación Con este Sí, también Ya trae Fox o Calderón Sí, también traen las Las cajetas Sí Y le encantaba procrearse Taz, taz, taz Chingos de chiquillos Sí, mamá Y lo triste es que ya ni están con ella A lo mejor Y coge a cabrón el güey Para tener tantos hijos Y aceptar tantas cosas O a lo mejor el otro era muy conservador Porque nosotros vamos a coger Si tenemos hijos Ay, qué raro Y pues eso tienen tantos De que puta madre Y pues no quería cogerle Comprar una bolsa Ajá Tiene bolsa Bueno pues Tiene tantas también Sí Ay Las bolsas sí estaban bien chidas Con dos de esas Vendemos dos de esas Y ya vivimos todo este año chingón Exacto No, nos compramos un depa Y con eso Y lo rentamos en Airbnb Tres, dos, tres, dos Los trae Ah, es que descubrimos Un nuevo negocio Papirrin ¿Te acuerdas Papirrin? Y le hago así La señal yo el alto Le hago Pero Papirrin Ahorita se dedica De que compró Es eso De que compró camiones Para transportar cosas Para la frontera Y de eso está viviendo El Papirrin El Papirrin 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 Órale Fuimos a un evento El miércoles De Heineken Ajá Heineken Y este ¿Ya nos va a patrocinar Heineken? Esperemos Y este Y estaba el Papirrin Estaba el Papirrin Que no lo veía Desde que Dejé de trabajar En ese programa Del terror Ese sí fue un Un este En tapa oscura En tapa oscura Ahí en esa En esa Participó en un Venga la alegría Ajá Papirrin Ay suena Ay suena Selena González Moni Vidente Moni Vidente Pura celebridad Este Un güey que no me acuerdo Como se llamaba El productor Era Aba Este Así de su verga En una tanga Y pone Que tengas un gran día Y los espíritus del cielo Te acompañan Es ese güey Es ese güey Si sale haciéndole así El esfuerzo es la clave No No Güey Era el productor El productor Y protagonista Guau Claro ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno ¿Lo platicamos de una vez? ¿O qué? ¿Estás grabando? Ya se está grabando esto Ya empecemos Venga Vámonos en tres Ya dice el nombre Apellido Vámonos en tres Dos Uno Y ¿Qué? 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 ¿Qué?